Muy bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias primero a Gustavo Bueno Sánchez, gran conocedor del tema que me dio en su tiempo importantes pistas hace muchos años. Y bueno, como me han invitado a hacer una contribución a un monográfico que se va a sacar pronto, la guerra cultural, la batalla por el reto dominante por parte de Alberto Gil Ibáñez y Julia Pullido en la revista Aura Caña. Voy a publicar algo junto con Marcelo Gullo también, casualmente, sobre la operación Leyenda Negra, el borrado de la filosofía española. Pues aproveché el tema para hablar aquí del mismo, aunque un poco mucho, bastante más amplio. Ahí vamos a hablar de filosofía española por Europa, recepción, plagio e ignorancia. Que es lo que intento abarcar, tema igual un poco demasiado amplio para una charla, pero bueno, lo voy a intentar. Lo que se enseña y se fomenta a investigar por las universidades de toda Europa sobre la historia de la filosofía occidental, si es que cabe otra, es como un gran mapa. Ahora bien, este mapa peca de zonas que quedan como borrosas, donde si se levanta un poco el papel y se mira contra luz, y con ayuda de una buena lupa, se ven indicios que llevan auténticos tesoros. Su riqueza no solo consiste en los nombres de autores, que a veces se recuerdan, en títulos de obras que también a veces se recuerdan. El gran valor de este tesoro reside en matizaciones de ideas, en el impacto que causaron en su momento, y en el gran valor de este tesoro, consiste también sobre todo en la visión de conjunto, que permiten en la profunda huella de estas aportaciones que dejaron en su momento, en desarrollos posteriores de historia de la filosofía. Hay mecanismos negro-legendarios, sin embargo, que van borrando dichas huellas. La crítica a veces es injusta, y por no hablar de que haya un cierto ennegrecimiento, cierto desprestigio incluso a veces, y borrado. Hace 20 años Gustavo, bueno, y yo coincido con él, hemos relacionado el trato inadecuado que hay de la filosofía española con la leyena negra. Lo voy a retomar en su momento, en los puntos donde... Creo que desde entonces han salido suficientes trabajos que confirman esta hipótesis, permitiendo detallar y profundizar el tema. Gustavo Bueno dijo en 1999, la zona central sobre la que proyectan su sombra de leyenda negra es la época que va desde los reyes católicos hasta el final de los austrias. Comparto lo que leí en 1999, esta observación de Bueno, las aportaciones filosóficas españolas, cuya fama es la más afectada, denigrada, por la apestosa leyenda negra, y hasta hoy son sobre todo las obras filosóficas del siglo XVI y XVII, es decir, las elaboradas en la época de los habsburgos españoles, sobre todo desde Carlos I hasta Carlos II de España. Dos siglos de pensamiento muy ricos, sin embargo, por eso en el presente trabajo voy a enfocar especialmente en ejemplos de pensamiento académico español en esta época, de esta época. Enseguida veremos que la aportación de la filosofía, de la escolástica española, de los médicos humanistas y demás pensadores españoles en su momento en toda Europa se recibe como una valiosa aportación innovadora. Primero voy a hablar un poco del lado de la filosofía española en su contexto original, espero que no me pase, para que luego se vea un poco cómo cambia la recepción en otros países, cambia profundamente. Para evitar una mirada meramente exteriorista al pensamiento español, del que, como también nos avisa, bueno, pecan muchos estudiosos del tema, hemos, hablamos aquí primero, hacemos una pequeña revisión del legado filosófico español dentro de su propio contexto, el recién estrenado Imperio Español. Procederé cronológicamente por una pequeña selección de obras filosóficas españolas que fueron muy importantes en su contexto original y que en el territorio español y que, por lo tanto, con un potencial para ir expandiéndose mínimo al ritmo del mismo Imperio Español. Luego, desbordándolo, en función de lo que veremos después. Empezaremos con el reloj de los príncipes de 1529, Antonio de Guevara, desde los 12 años, Antonio de Guevara fue creado en la corte de Isabel y Fernando, va manteniendo a lo largo de su vida un estrecho relaciones con la corte, sobre todo si cabe mucho más con Carlos I de España y quinto de lo que se suele llamar Alemania. Estrechándolo porque había otorgado ya en 1525 al joven rey, el emperador, ya en ese momento, al César, un escrito que luego circulaba por la corte y en el año 28, 1528, se publicó como libro áureo de Marco Aurelio, cuya importancia no solo reside en que implantó a Carlos un profundo interés por vida, por el emperador romano, que se convertiría en su modelo, sino en darle también una inmediata fama al autor que una vez que publicara luego el reloj de los príncipes, consiguiera este su objetivo de servir de una doctrina moral al poderoso monarca. La vida del emperador virtuoso no es sino un reloj que concierta y desconcierta al pueblo, porque jamás estará concertada la república si el príncipe no tiene concertada la vida. Ambas obras que he mencionado son misceláneas de filosofía política, donde se expone a Marco Aurelio como un emperador filósofo y al moderno príncipe, o sea, Carlos, como quien logrará éxitos por ser buen cristiano y tendrá ventaja si se rodea de sabios, que esto es muy importante porque los austrias siempre practicaron esta política, consultando los catedráticos de Salamanca, de Alcalá, de Coimbra, etc. La teoría política guevariana del reloj consideraba al monarca, la monarquía como la forma de gobierno ideal, arremetía contra superfluas novedades, curioso, puede nuestro contexto, y el libro 3 trata de la justicia, insta a los reyes de ser pacíficos, no avariciosos, a defender a los desvalidos. O sea, que hay una filosofía política y hay una filosofía moral, que según Emilio Blanco es, cito, otro de los pilares del pensamiento humanista. En el reloj se habla del bien, de la fortuna, de la amistad, de los deberes, del patrimonio, de la educación, de la vejez, de la muerte, entre otros temas morales. La filosofía política de Guevara también se expresará en los discursos que da el emperador y que Guevara escribiera para el emperador. Se considera que los de las cortes, el Consejo de Madrid y el Monzón y el discurso del emperador ante el Papa Paulo III en Roma fueran escritos por Guevara. Y de esta manera influirá en lo que va formándose como la idea imperial de Carlos. Con una curiosa posterior recepción en reinterpretación, como veremos, en el Sacro Imperio, aquí lo abrevio como Sacro Imperio, acaba de denominarse, o sea, que es una cosa que introdujeron los humanistas del siglo anterior, el Sacro Imperio Naciones Germánia, donde Nación Germánica no tiene ningún sentido político, según la teoría de Gustavo Bueno, sino que simplemente una cosa que va colándose poco a poco y Carlos le da el estatuto como algo oficial. Vale, esto aparte. Tal fue el éxito del reloj de los príncipes que Gephardt Hofmann está en la Leyana Negra, bueno, un artículo, en la Leyana Negra en la Literatura Política y Culta, habla de 50 ediciones entre 1598 y 1645. El género de educación de príncipes, como todos saben, los espejos de príncipes, en latín speculum principium, instrucciones para los futuros manatarios, tuvo mucho peso por España, formando importantes teorías políticas y tratados morales. En los siglos XVI y XVII se pidió a los académicos españoles, como acabo de mencionar, que discutieran cuestiones muy prácticas, bueno, aquí es de sobre conocido, que los catedráticos de Salamanca, Alcalá y Coimbra tenían que ofrecer soluciones para problemas muy concretos, problemas que surgieran en el descubrimiento del nuevo continente, la conquista y la expansión territorial y los problemas jurídicos, pero también antropológicos y filosóficos del momento. Especialmente en las universidades de Salamanca, Alcalá de Henares y Coimbra, numerosos académicos combinaron tratados teóricos con la búsqueda de soluciones así de que podríamos llamar hoy como filosofía práctica en Europa y en América. Aquí mencionar en ese momento a Vittorio Isroto. Curiosamente, Alberto Gil y Báñez, esto la escuela de Salamanca en sentido amplio, lo llama Atenas Hispana. Parece que es una idea interesante. Aún en vida del César, en 1554 sale al Antonio Antoniana Margarita, cuyo título completo es Antoniana Margarita Opus Nempe Fisis Meritis Ad Theologis Num Minus Vitile Quam Necesarium. Es un tratado filosófico escrito por el médico español Gómez Pereira y publicado y traducido en español en el año 2000 por la Fundación Gustavo Bueno y que el productor Barreiro le hemos entrevistado en la entrevista encima de la Sintay. Aborda tres temas fundamentales, el automatismo de las bestias, que se ha hablado mucho sobre todo en ligo, la teoría del conocimiento humano y la inmortalidad del alma. Su tesis dentro del imperio español fueron discutidas por los mejores del momento, entre ellos, por ejemplo, Miguel de Palacios, cuyas objeciones se incluyeron y respondieron por el autor en la segunda edición, lo cual muestra cómo se tomaba en serio el debate. Por eso lo digo. Luego hubo más críticas por Francisco Vallés, el divino médico de Felipe II y fundador de la anatomía patológica moderna basada en disecciones de cadáveres, o sea que era muy la vanguardia de la medicina y que en su sagrada filosofía no solo que no solo la publicó en la Turín en su momento española en 1587, sino luego también en Frankfurt en 1667. Luego hubo críticas a Antoniana Margarita por Rodrigo de Arriaga, cuya crítica en su cursos filosóficos, ahí ya menciono algo que ya es la parte que voy a tratar después, salió en 1632 en Amberes, española en algún momento, 32 en París y en 1644 en Lyon y que este autor Rodrigo de Arriaga lo mencionaré después que va a tener una influencia importante en el Sacro Imperio en la ontología. También hay críticas directamente de Francisco Suárez en su Deánima que publicó en Lyon en 1621 quien matizaba que había grados de sentir y realmente no se puede decir que no hubiera polémica acerca de Perreira. Lo digo así insistentemente porque luego le dirán esto. En 1575 ya gobierna Felipe II el prudente, el médico español Juan Huarte de San Juan publica su examen de ingenios de los hombres y causando de inmediato un impacto y una enorme y una duradera influencia. me salta un poco su biografía porque tengo que recortar pero bueno lo importante es que fomenta la meritocracia y así se fue entendido dentro del imperio español la recepción. Su aportación se apreciaba muchísimo hasta la muerte del autor en 1588 ya habían salido en 13 años ya hubo cinco ediciones en España y cinco ediciones en el extranjero. A su primera traducción el texto cursaba en español dando luego lugar a 42 ediciones su cuarenta y tercera edición en 1622 es una traducción a latín curiosamente en el sacro imperio. esto luego solo de pasada el jesuita Francisco Suárez de que debería hablar muchísimo más se publicó sus disputaciones metafísicas y que luego tiene una importancia impresionante en el sacro imperio pero en España sin duda o sea por eso me lo pude saltar daría para más de una charla el jesuita Juan Mariana publicó en 1599 en Toledo de reggae y regaliciones instituciones que es un lo menciono porque luego es interesante como se coge muy diferente del resto de Europa es un tratado político escrito a petición del preceptor de Felipe III de España abiertamente contra el maquiavelismo y lejos de ser la única prácticamente todos los escritos antimaquiavelistas abélicos son españoles o de jesuitas Mariana expone cómo ha de ser la monarquía y qué deberes tiene el rey quien en el momento que es un momento muy políticamente moderno tiene que el rey tiene que subordinarse a la ley y al estado como cualquier subtítulo Mariana describe la educación de príncipe del cristiano cuya máxima virtud es la prudencia y la obra monó establece clares límites al poder político y reservándole a la sociedad el derecho de recuperar sus derechos originales si el gobierno deja de ser le útil a la población así Mariana desarrolla su doctrina aquí muy citada muy importante sobre el tiranicidio ya ampliamente aceptada entre los demás entre los escolásticos españoles cualquiera tiene el derecho de matar al rey si este actúa como tirano en el siguiente apartado retomaremos este y otros ejemplos viendo como de muy diferente modo se recibió por ejemplo el de reggae de Mariana en otras partes de Europa sus escritos como con una gran independencia del juicio y una actitud crítica que no sé cómo se puede decir que no sea moderno y con elementos muy modernos calificados como por algunos criterios incluso como liberales en sentido político y económico en su mismo contexto originario o sea el imperio español aquí en el imperio español tuvieron menos problemas que por ejemplo en Francia y también se publicó en Alemania bueno lo que hoy es en Alemania en el imperio sacro imperio y en Maguncia y donde soy yo bueno luego hablaré en el otro apartado hablaré de Baltasar Gracián y ya voy a dejar aquí simplemente mencionado son lo que son los 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 filósofos españoles en su contexto hispánico escriben tanto en latín como en español y que luego en otro contexto pueden adquirir otras interpretaciones totalmente interesantes distintas o sea no solo matizaciones también hay reducciones y adopciones que a veces muy fuertes a mí me parece interesante ver las interpretaciones diferentes pero siempre estoy totalmente de acuerdo con Gustavo Bueno no deben ponerse estas interpretaciones en absoluto es lo que suele hacerse por parte del negro legendario me explico no como únicas interpretaciones ni mucho menos valiosas las interpretaciones más valiosas son las que se pueden hacer dentro de su propio contexto del momento y lo que nos puedan aportar hasta hoy o sea que a veces pero me parece interesante verlo porque a veces hay como manipulaciones y tergiversaciones dentro de los nuevos contextos donde se importan estos autores así que así que miremos bueno estoy refiriéndome a cuando se dice por ejemplo que un autor español sea precartesiano precartesiano o pre x y y precartesiano o sea que yo creo que no hay que se puede ver lo que se hizo con estos autores y sus obras pero no tomarlo como lo más importante que es lo que muchas veces negro legendariamente se hace y contra lo cual intento dar esta charla para hacer una broma sino como receptores post hispanos o sea que cogen el material y lo manejan y hay que distinguir entre lo que da el texto de sí y lo que se hizo con ello desde luego creo que no esto es solo un primer esbozo y no voy a satisfacer esta obra por supuesto esto dará para más labores y que Gustavo Bueno dio esta línea y creo que estoy totalmente de acuerdo la Atenas hispana ahora vamos a ir a la recepción vale el impacto la interpretación y luego la ignorancia la Atenas hispana como Alberto Gil Ibáñez llama la escuela de Salamanca también recorre toda Europa como no junto a los filósofos de la llamada muchas veces clasificados como humanistas de España también se convierten en superventas en otras partes del continente ahí repito a la fantástica charla de Atilana que dio sobre los escalásticos y los humanistas yo creo que no hay una diferencia tan esencial en el pensamiento hay algunas cosas que por supuesto se critican pero obviamente lo voy a meter ahora en una misma línea primero hay una buena recepción en la escolástica y los humanistas o sea en cuanto al impacto europeo para el caso del área de habla alemana mostré en mi artículo la presencia explícita de los filósofos españoles en las universidades alemanas en el basilisco que hace muchos años el número 30 en 2003 que los escolásticos españoles muy especialmente Francisco Suárez y humanistas como Juan Huerte San Juan o Baitazar Gracián dejaron un profundo impacto en el territorio de habla alemana al contrario del sacro imperio donde se argumentaba políticamente muchas veces con la biblia en la mano desde España el principio regulador de la política ya en la primera época moderna en el siglo XVI es más materialista o tiene puntos más materialistas empieza a ser categorial jurídico por ejemplo el derecho de las gentes desde Francisco de Victoria y Domingo de Soto primero pasando luego por Malina y otros como Francisco Suárez esta perspectiva apenas se quiso percibir en tiempos de Carlos V en el sacro imperio inmerso en una gran nebulosa ideológica alrededor de 1600 sabemos que llega la escolástica española de golpe ahora en los Países Bajos los textos de la primera escolástica española obviamente de Victoria Soto son leídos obviamente porque están ahí en Flandes y recibidos por más tarde por el filósofo político holandés Hugo Krozius quien abiertamente reconoce a Victoria como fundador de derechos de gentes y eso es una primera de las que menciono una paradoja de origen negro legendaria que la historia de la filosofía luego le otorgó a este mismo a Grotzius el estatus de fundador del derecho internacional aquí yo no he encontrado huellas de Baitazar Ayala que dio esta fantástica charla Tomás quien defiende si le he entendido correctamente es el verdadero fundador del derecho internacional que yo no he encontrado huellas por ahí pero esto es un esposo provisional espero que algo encuentre en el futuro digo fuera de España no es hasta principios del siglo XX que el jurista norteamericano como recordó Gustavo Buenos Sánchez James Brown Scott reconoció al dominico español otra vez Francisco Suárez como el padre y fundador del derecho internacional pero aquí lo sabemos mejor huellas de Victoria Soto en el sacroimperio empiezan a ser muy visibles a partir del siglo XVII que es cuando llega al escolástico como he dicho seguramente a manos de los jesuitas que están en universidades por toda Europa e incluso alguna la dirigen como por ejemplo la de Maguncia que justo en este momento cuando luego también publican ahí Francisco Suárez las disputaciones metafísicas está manejada por los jesuitas la universidad Victoria fue recibido por luterano Samuel Pufendorf eso lo sabemos ya ciencia cierta y también por Immanuel Kant igual más indirectamente muy importante es la recepción de la teoría política así como la de la economía especialmente por la escuela austriaca como mostró entre otros Murray Rothbard habrá para otra ocasión estudiar Molina Báñez y muchísimos otros escolásticos en el Sacro Imperio tres palabras sobre Suárez la recepción de Francisco Suárez fue muy rápida y en el siglo XVII las disputaciones fueron publicadas en 17 ediciones por toda Europa Salamanca París Maguncia Colonia Ginebra Venecia y otras hoy se reconoce aún con la boca pequeña el filósofo español Suárez como como dejó una huella muchos filósofos europeos como por ejemplo Leibniz de Siavoel y así se menciona por ejemplo en la Stanford Encyclopedia of Philosophy traduzco directamente es digno de mención que figuras tan distintas entre sí en cuanto al lugar tiempo y orientación filosófica como Leibniz Grotius Pufendorf y Schottmauer y Heidegger encontrar motivos para citar a Suárez como fuente de inspiración e influencia Grotius por ejemplo elogió al doctor Jesuita como un teólogo y un filósofo de gran profundidad amplitud y penetración en y esa cita directa difícil que difícilmente tenía un igual la adoración por Suárez es lógica como que lo que se recibe de Suárez es la parte más espiritualista de Suárez y luego se ha elaborado como tal luego Suárez es muy reconocido por los filósofos de derecho experimentando un verdadero renacimiento de recepción en los países de habla alemana especialmente en Suiza en Alemania más recientemente el tratado de reggae que mencioné antes no quiero dejarlo así colgando del padre Juan de Mariana que se publicó entre otras cosas también en Maguncia en Mainz en 1605 pero en Francia tuvo esta recepción que mientras que aquí fue en el imperio español fue un encargo para el rey para esposar un buen gobierno muy al contrario en Francia lo condenaron y su doctrina no fue muy bien recibida precisamente en el contexto de unos regicidios repetidos que mataron a Enrique III y a Notenque IV de Francia y fue solemnemente quemado en 1610 en París como aquí es muy sabido aunque siempre se suele mencionar que el rey que mató a Enrique IV de Francia declaró no conocer a este libro el pensamiento de Juan Mariano ha influido mucho en el filósofo ginebrino francófono Jean-Jacques Rousseau y claro me da mucha pena pero tengo que dejarlo así como mencionando nombres y desarrollarlo más pero lo que sí que desarrollaré un poquito más es el reloj de los príncipes de Antonio Guevara es uno de los primeros y más importantes tratados para la educación de los gobernantes que llega al centro de Europa y fue publicado a lo largo y lo ancho del Sacro Imperio como Luzgarten y Vecur des Fürsten und Herren del que hablaremos enseguida hablaremos y retomaremos enseguida entre los otros textos españoles de este género que se tradujeron en alemán mencionamos otra muy exitosa que es Ein abres luego se lo diré en español Ein abres des christlich politischen prinzen de diplomático Diego Saavedra y lo curioso es que lo publicó en Colonia en 1674 esta traducción pero era un diplomático que se molestaba ya muchísimo por leyenda negra del momento y que había publicado su versión anterior original en español y esto lo retomaré después bajo el título la idea de un príncipe político cristiano representada en 100 empresas y esta había salido en el mismo Sacro Imperio en Múnich en 1640 y de lo que llama la atención de ellas ni huella en la literatura actual de historiadores políticos filósofos o filólogos alemanes salvo algún puntual dos o tres hispanistas ¿eh? ¿por qué? eso es lo que aquí me interesa a partir de la obra ¿por qué pasa esto? ¿que tuvieron tal recepción? y luego a partir de la obra muy interesante la monarquía universal española de Per Schmitt se entiende muy bien como al lado protestante se proyectaba en Carlos V una idea imperial que él mismo no defendió ni los demás austrias lo defendieron la propaganda anti española tomó la perspectiva de Mercurino de Gatimara por la que los austrias tenían una fuerte ambición de establecer una monarquía universal cuasi maquiavélica y que el vano protestante especialmente en la guerra de los 30 años interpretaba la idea política de Gatimara como un imperio por decirlo en terminología de materialismo filosófico depredador cuya ambición se engranecía en los panfletos protestantes para dar miedo a la población germánica frente a un supuesto enemigo católico hispano especialmente durante esta guerra de los 30 años no sé mucho un ejemplo de un panfleto hispanófobo es Spanisch Mückenpulva que se traducía en pólvora de moscas españolas o sea que por un lado peligroso y por otra parte moscas que la propaganda protestante se hace fuerte contra la argumentación pro austrias y que mejor que dejar de mencionarlos toda la propaganda negro legendaria en el territorio germánico del sacro imperio se revertiría contra la hegemonía del momento y eso eran los austrias eran católicos y especialmente contra la rama española de los austrias y como el emperador Carlos ya en ese momento estaba largamente muerto se manipulaba retroactivamente su imagen ya durante la época del gobierno de Carlos ya cada vez se hacía más oscura la imagen que tenía en el sacro imperio y luego se negreció con la misma mecánica se negreció la imagen de su hijo de su nieto de su bisnieto y bisnieto más allá quizás no porque ya llegan los borbones los anteriormente bien recibidos tratados y misceláneas del lado español o católico tendrían que desaparecer de la escena y por eso tras la pero antes de eso había una agresiva agresiva reacción a través de las más polémicas más que polémicas flugschreffen estas era como si había una agresión importante una polémica y era casi como si tratados de nivel como desde aquí de la teoría del cierre categorial se contestase en un periódico sensacionalista así era la pelea en la guerra de los treinta años como si contestasen en la Bildzeitung a tratados como obras de tal nivel filosófico y teórico como la teoría de cierre categorial pero por el lado antiespañol en las partes protestantes del Sacro Imperio no solo se agrandecía la importancia de aquel canciller hasta 1530 que había mencionado Gatinara mal interpretada por parte protestante también hacía falta evitar que se conozca la versión émic del Imperio Español por eso por eso o sea lo que defendía el monarca Carlos en su momento lo que se transmitió en el discurso de Mota y en los discursos que escribiera Guevara y probablemente Valdés esta línea argumentiva tuvo que desaparecer y ahí ya tenemos un primer borrado tuvo que desaparecer de las publicaciones en el Sacro Imperio Gracián una pieza de filosofía española que constituye una verdadera reliquia muy visible del pensamiento como lo llama Gustavo Bueno público español en Francia en Alemania y en Inglaterra es el oráculo manual por lo menos es el oráculo manual de Baltasar Gracián en 1647 fue un auténtico bestseller popular en toda Europa fue traducido al francés y del francés al alemán en 1711 y su segundo traductor directamente en español fue Arthur Schottmauer y sus Handhocker Gracián Handhocker se publicaron en 1862 luego Grotze también menciona la aportación de Gracián como conceptismo y por mencionar la recepción mundial de Gracián no puedo dejar de mencionar lo que en su momento contó Gustavo que había una traducción en el arte de sabiduría mundana por el profesor Christopher Mauer en Boston en el 92 y que luego entró en la lista de los bestsellers generales de no ficción de Washington Post o sea o sea que luego hubo un éxito súper tardío y gracias a todas estas publicaciones hoy en día las ideas de Gracián siguen ocupando a los académicos de hoy en día y luego hablaré un poco más de ello porque hay un libro súper interesante de Mark Fumaroli que es la extraordinaria difusión del arte de la prudencia en Europa el oráculo manual de Bata de Gracián que publicó en el 2019 de cual he sacado bastante siempre voy a hablar luego de algunas cosas que menciono allí otros dos casos de Francia se conoce se reconoce que el ético francés Pascal en sus cartas provinciales se refirió polémicamente al eticista español Antonio Escobar de Mendoza y luego a principios del siglo XX un profesor austriaco Carl Weiss defendió curiosamente a Escobar contra Pascal y lo que recibió a su vez la contestación del profesor francés de la Sarbonne Agustin Glasier quien dijo Blaise Pascal y Antonio Escobar o sea que escribió un artículo Blaise Pascal y Antoine Escobar études historiques y critiques o sea que hay ecos por todos los lados solo hay que rascar un poco no puedo abarcar las obviamente ni puedo profundizar mucho porque quiero hacer luego unas hipótesis sobre por qué este borrado solo rápidamente lo que no puedo dejar de mencionar aquí el estudioso hispano norteamericano Antonio Regalado que defendió que Pedro Galderón de la Barca fue uno de los grandes pensadores pensadores en el sentido de bueno de pensamiento público español a nivel él sí que dice a nivel de francés Blaise Pascal o del inglés Thomas Hobbes además el catedrático de la Universidad de Nueva York que fue Antonio Regalado mostró lo que el genio del teatro europeo William Shakespeare debía a Calderón y otros españoles un trabajo importantísimo pero aquí lo tengo que dejar porque ni siquiera alistar las huellas de filósofos españoles en el pensamiento europeo es llevaría sobre todo si lo tomamos en sentido amplio de pensamiento público español vamos que la cultura europea ha absorbido muchísimo y la filosofía occidental tiene muchísimo material muchísimas ideas absorbidas no puedo ni mencionar un par de cosas aquí esto requiere un futuro trabajo muchísimo más amplio ahora rápidamente fases de recepción aquí esto lo expongo para que me para que me critiquen para que podamos mejorar esto es impresionante ver el desarrollo de la recepción de obras de filosofía española en Europa primero primero cuán importante tiene que haber sido el impacto en lo que llamamos Europa segundo cómo pudo haber cambiado tanto su interpretación durante este proceso de recepción de las mismas obras a lo largo del tiempo y según los contextos tercero cómo tras la acogida y absorción de algunas de sus ideas en el resto de Europa se le da la espalda a lo español ignorándolo y borrándolo muchas veces antes de empezar esta parte tres palabras sobre el español como idioma por Europa cosa que me sorprendió muchísimo que yo lo desconocía a ver si ustedes en tiempos de los austrias el español tuvo una gran importancia como lengua culta en Europa tanto Martin Franzbach como Mark Fulmeroli coinciden en su rayal que el español fue manejado por la élite europea de manera que las obras publicadas en español se leían primero en español antes de que fueran traducidas una pequeña cita con el inicio con el inicio del siglo XVII textos españoles circularon por él lo llama Alemania lo pondría entre comillas con una profundidad y densidad nunca antes alcanzadas una gran cantidad de obras filosóficas académicas políticas y literarias llegaron al país desde las imprentas españolas y de los Países Bajos a través de originales traducciones y adaptaciones ahí puso una palabra que es como reformulaciones a través de estas obras el patrimonio cultural español en todos los ámbitos llegó a círculos muy amplios marzo meloni quien en otra obra de la que cito aquí investigó muy exhaustivamente la posterior hegemonía lingüística del francés como lengua culta sobre la importancia cultural del español reconoce que le cuesta a un francés una de las lenguas de alta cultura empleadas por la élite europea porque igual que España política y militarmente era un actor de primera importancia la autoridad de castellano no remitió hasta la paz de los pireneos en 1659 que puso en órbita dice Fumaroli que puso en órbita al joven astro Luis XIV a Francia y a su lengua bueno ahí está su nacionalismo así que tanto el reloj de los príncipes el examen de los ingenios de ingenios como luego el oráculo manual entre muchas otras obras publicadas en español primero se reciben en español a lo largo y ancho de Europa solo más tarde se traduce es lógico que fuera así porque el español heredó de la forma desarrollada del castellano es una de las primeras lenguas modernas gramaticalizadas a labor de Antonio de Nebrica aunque muchos con raspo negro legendario siempre quieren subrayar que lo importante de Nebrica fuera su gramática latina que será así pero que a veces se tiende a decir que la gramática de castellano como lo llaman Nebrica fuera solo una obra colateral yo lo he oído argumentar así que no estoy de acuerdo más importante para nuestro asunto ahora de filosofía esta lengua bueno aquí se dice aquí es muy conocido pero bueno para el eventual público que pueda tenerlo en cuenta esta lengua recoge también el legado de las traducciones de la escuela de traducción de Toledo en el siglo XII donde todo texto pasaba por la vertiente por la por la variante castellano del romance y así como recuerda mucha muy bien Gustavo Bueno así léxico escogido es formado y queda allí en el español como nada hay sustancia etcétera por cierto que no puedo callármelo lo de que lo de que Nebrica todavía llamara castellano que esto defiere el español actual en menor grado de lo que lo que escribió Lutero que llaman el alemán de Lutero que esto el alemán de Lutero difiere mucho más del alemán actual me cuesta a mí como nativa más leer a Lutero que a los autores de la época de castellano ni siquiera a la luz de unos ejemplos se pueden observar reacciones parecidas a la llegada de textos filosóficos españoles a otras partes de Europa y que he intentado ordenar un poco en cada caso se pueden percibir a mi modo de ver tres momentos de recepción impacto interpretación e ignorancia para hacer una broma fácil de memorizar los tres is vale encontré unos ejemplos perfectos creo yo para ilustrar estos tres momentos de recepción el impacto se ve muy bien en reloj en el oráculo manual pero también en las disputaciones metafísicas y en el examen en todos todos eran bestsellers o superventas múltiples por Europa en cuanto a interpretación el oráculo manual hay una tergiversación se puede encontrar plagio y se puede encontrar reduccionismo espiritualista en las disputaciones metafísicas se puede ver también reduccionismo espiritualista hipótesis hipótesis se sustantiviza ideas que igual en el texto no están sustantivados examen en el examen de los ingenios hay aprovechamiento científico y pseudocientífico y luego hay la hipótesis a mi entender de genio del ingenio al genio luego hablaré tres palabras de este último ejemplo luego el tercer momento de recepción en sentido de recepción amplio ignorancia el examen hay también aprovechamiento científico y pseudocientífico yo creo que eso es muy interesante vale la recepción de filosofía española en europa puede ser contada resumidamente por ejemplo en una frase tomando como ejemplo el reloj de los príncipes de gavara en el sacro imperio solo ahora fue un bestseller en un primer momento fue alrededor de 1600 cuando se había traducido al alemán un bestseller total o sea que se encuentran diez ediciones que yo he visto digitalizadas que no estarán todas que se sacan esas numerosas ediciones se absorben sus ideas y luego ni se citará vale pero más ejemplos para los otros momentos el primer momento que es el impacto de las numerosas ediciones de reloj de examen de disputaciones metafísicas y del oráculo manual entre muchos otros todos bestsellers múltiples en europa se ve como hubo primero esta primera muy buena acogida por Francia Inglaterra Venecia Países Bajos Sacro Imperio Prusia luego Alemania e Italia sin embargo y este es el segundo momento se somete a las concepciones planteadas por los españoles a una profunda reinterpretación adaptando más o menos violentamente a nuevo adaptándolo más o menos violentamente al nuevo contexto de recepción esto lo veremos esto lo veremos enseguida claramente con el ejemplo del oráculo manual en su reinterpretación francesa y que contaminará a su vez ampliamente la recepción en el resto de Europa léase inglesa y alemana lo veremos ahora mismo ejemplos del tercer momento de enfoque filosófico redactados en español o en España borrados por la historia de la filosofía desgraciadamente hay muchísimos aparte de Guevara tomaremos sobre todo Huarte cuyo una vez exitoso examen de genios luego traducido al latín Scrutinium o bien Prüfung der Kopf está tristemente olvidado hoy o sea absolutamente olvidado con más detalle el primer momento el reloj de Guevara seguramente había no sido recibido como dije antes primero en español se publicó ya después de la publicación española en Andas en 1550 o sea tres años después de su publicación en España en alemán se publicó y finalmente como mencionaba como yo retraduzco el título como cambio el título en la versión española retraducido jardín de recreo y despertador de los príncipes y señores o sea que tuvieron que cambiar de reloj a despertador como si hubiera algo durmiendo con lo que le gustaba a Carlos los relojes que se dedicó muchísimo a la producción de relojes ya cuando está retirado luego demás señores hay que añadirlo para el contexto del Sacro Imperio porque ahí no se dedica solo a porque el Sacro Imperio está lleno de ellos vale se publica en 1599 en Muniz como he dicho y tuvo como mínimo una decena de ediciones exitosas exitosísimas hasta lo que he visto yo hasta 1716 vale ahora lo que mencioné un trabajo interesante de Fumaroli sobre Gracián el impacto europeo es espectacular del oráculo manual que se había sacado en 1657 en España en Huesca como oráculo manual y arte y prudencia sacada de los aforismos que se discurren en las obras de Lorenzo Gracián o sea se sacó esta obra con el hábil seudónimo del hermano del autor luego se había sacado en Parma en 1670 en París en 1658 y ahora hablaremos un poco más de ello porque cambia totalmente el título cambia 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 pone muchísimas notas y cambia todo el espíritu por decirlo de alguna manera de la obra en Francia y esto ya lo mencioné luego se va traduciendo tanto al inglés como al alemán con lo cual esta interpretación se queda allí vale simplemente notar en Londres 1685 traducción del francés no del español al inglés al inglés Leipzig 1658 o sea Sajonia traducción del francés al alemán Leipzig un año más tarde otra vez traducción segunda traducción también del francés al alemán Londres 1730 traducción del español según es del español al inglés y luego lo curioso es para adelantar esto y luego bueno para decirlo en Leipzig también sale también en Sajonia luego la edición que de Atos del español al alemán ahora lo importante la edición que se coge por toda Europa es la de París 1684 ahora la obra se llama L'homme de cour de Balthasar Crasien traducción comenté por el señor Amelot de José o sea que ya el autor y el traductor se pone en el título si de bon secretario de la ambasada a Francia a Beniz tiene que presumir de haber sido el traductor embajador de Francia en Menecia L'homme de cour de Balthasar Crasien el hombre de la corte de Balthasar Crasien el traductor Amelot de José lo dedica a Luis XIV cambia de título identifica al autor que quería usar su hábil pseudónimo de su hermano lo cual había hecho porque no había pedido permiso a la compañía jesuítica para poder publicarlo luego el autor el traductor también pone notas sobre los precedentes de Tácito sobre todo Tácito pero también un poco el niño el joven y con eso cambia totalmente como he dicho el espíritu de la obra que queda como Tácitano como oscurantista y como diré ahora enseguida arribista un poco el arcaico de estilo arcaizante francés porque fue justo antes de que se fundase la Academia de la Francesa y entonces no quedaba moderna esta versión vale en algún momento las reinterpretaciones como consecuencia de esta acogida de numerosos filósofos españoles se retomarían en muchas partes de Europa ideas planteadas por estos pensadores españoles se discutirían y hasta cierto punto las almohadarían a su contexto de interpretación pero en el caso de Gracián realmente se pasaron el arcaico de Manuel había sido como he dicho y ¿por qué Amelot de Husset dice que es Baltazar Gracián no Lorenzo Gracián quien publicó esta obra? por lo menos viendo las reacciones que hubo en la sociedad francesa del momento los jesuitas franceses tuvieron un pequeño apreto con este problema porque no se había permitido por parte en la campaña de Jesús había que pedir permiso para publicar las obras y Gracián no lo había hecho y entonces había ahí un malestar entre los jesuitas incluso los franceses porque Amelot de Husset era un claro antigesuita francés luego esto de el tono anticuado que he dicho yo quedó para el lector como una cosa bueno esto es rancia eso es lo que transmitía luego lo de Tácito llevó a la obra aunque fuera una traducción muy literal hice muchísimos críticos fue aún así muy literal pero a su vez cambió totalmente cómo se leía por las notas de Tácito y sobre todo por que el antigesuita francés pone este título hombre de la corte este cambio le sirve para adaptarlo a su contexto de recepción que es justo ahora que es la corte francesa de Luis XIV ahí con las pelucas inaugurando el palacio de Versalles la reinterpretación se hará sobre este texto y va a ser la base de las traducciones como he dicho al inglés y al alemán con este espíritu y cómo caracterizarlo esta recepción por toda Europa ahora es cómo en vez de la obra original de Gracian que quería dar a la mano del católico una manera de manejarse en la sociedad moderna que era muy contradictoria y muy difícil donde había mucha había problemas ya era muy moderna y había mucha difícil era muy difícil ya ser un buen católico el graciano allí en la versión de España porque lo escribe para que un católico pudiera ser digno moralmente aún no sé ser tomado por tanto pudiendo llevarse dentro de la sociedad dignamente y entonces al llamarlo hombre de la corte le ponen este nuevo contexto como una obra para que se llevase bien en la alta sociedad y en la corte ya arroza el arribismo esta interpretación que luego influirá en lo que es la respectiva cultura eso es también interesantísimo lo que influirá es también en la respectiva cultura nacional que se va formando tanto en Francia como en Inglaterra en lo más francés es es una traducción literal del saber vivir de gracia pero totalmente malinterpretado lo mismo el inglés lo que es el british gentleman a lo chesterfield es también algo que también viene de allí es ambos veces es el sumo de la elegancia y viene de la traducción esta de Amlet de Usse pero luego retomaré lo explicaré y quizás un poco mejor vale el tercer momento el borrado hemos visto importantes aportaciones tratados cartas discursos escritos en España que se llevan al resto de Europa y que lo llamativo es que muchos de estos tratados dejaron de reeditarse y no mantuvieron el estatus que al principio tenían de clásicos y como consecuencia empezarían a desaparecer tras haber sido interpretado y absorbido como diría yo como un ejemplo de una aportación filosófica eficazmente borrada este tercer momento por el resto de Europa elegido el examen de ingenios de Huarte el profesor hispanista Martín Franzbach en los años 1960 estudió la recepción del texto de Huarte en lo que él llama Deutschland el libro hoy no se puede comprar ni en alemán ni en su traducción española que hubo yo sí que la tengo además dedicada por el autor porque él estuvo hace 20 años cuando presentamos el evento de la cultura en Bremen que se acercó a saludarnos y bueno quería mencionar esto si Juan Huarte San Juan escribió su examen de ingenios para para fomentar la meritocracia en su país en su humano por decirlo en su estado en el imperio español este valor práctico en el texto también fue apreciado en los otros países o sea al principio creo que la misma motivación de la recepción además su parte teórica estaba absolutamente a la vanguardia de las investigaciones médicas y médicas psicológicas del momento del momento el impacto en el resto de Europa fue impresionante del arte lo habíamos mencionado antes el ensayo de los hombres fue publicada primero en 1580 en francés en Lyon en el 82 en el italiano veneciano en 1594 en inglés en Londres en 1622 o 37 en latín en Leipzig en 1659 en holandés en Amsterdam de nuevo otra traducción al latín en hiena en 1663 y en 1712 en francés otra vez en Amsterdam pero en francés y en 1752 en español de la española al alemán como por un hoy muy ilustre alemán que es Lessing vale lo importante hubo mínimo tres traductores al francés porque podía dar los números pero es muy aburrido al italiano dos al latín dos al inglés dos uno de francés otro de directamente el español y uno muy famoso que es Lessing que lo tradujo al alemán vale pero primero la primera versión al latín me llama muchísimo la atención Joaquín Kayser bueno César alias Exacius Mayor eligió la versión española elegió la versión española para traducirla la versión española retocada tras la muerte tras la muerte de Huarte o sea que la segunda de Baeza o la de Medina no se sabe al menos pero o sea que esto fue un fallo pero al menos había traducido por lo menos directamente del español vale pero lo que me llamó muchísimo la atención entonces la obra lleva llevaba más de 40 años circulando por toda Europa un superventas y llega al Sacro Imperio en Sajoña donde se traduce a la lengua científica de momento que es el latín vale cuando ya se deja tanto cuando según Fumaroli no sé si es verdad ya hay por la guerra de los 30 años menos uso del español en la élite pero hay que tomarlo hay que investigarlo un poco más y aquí varios datos significantes esto lo que me llama la atención de esta traducción al latín lo que es interesante para nuestro tema primero que el traductor Joaquín KS en la portada del Scrutinium Ignorium de 1622 lo teníamos en esta portada la tienen en el cartel que anuncia esta conferencia usa o sustituye prácticamente el nombre de Huerte por su pseudónimo o sea en vez de decir que la obra es de Huerte pone este pseudónimo el acercio mayor y esto es un proceder absolutamente desleal incluso no solo desde nuestra perspectiva sino también en el momento que era un plagio esto excede incluso el uso de lo que hoy llamamos propiedad intelectual incluso en la época y daba lugar a posteriores consideraciones de Scrutinium como obra de tal Sassio y eso lo reconoce el mismo Fransbach que había confusiones pero en segundo momento que me llamó la atención y que es lo que ya es muy negro legendario para mi gusto segundo el hispanista alemán Fransbach disculpa a su compatriota César diciendo que en el prefacio luego cita a Huarte o sea que en el prefacio dice que la obra es de Huarte aunque reconoce que la obra en la tradición de la recepción haya sido cogida por obra de tal Sassio a mi me parece que ninguna excusa es válida para esta cosa tercero el traductor del siglo XVI expresa una actitud ya muy típicamente negro legendaria al considerar el texto como oscuro vale dice César en el prefacio este el español tiene bueno el español o sea el autor Huarte cuando por fin lo reconoce tiene gran inloquencia asiática oratoria escolástica generalmente obscuritas vale estos tres momentos me parece importante resaltar que plagio disculpa por parte de un autor del siglo del siglo XX y acusación de texto oscuro muy típico negro legendario los tres momentos interesantes para nosotros esta apropiación plagaria y la acusación de oscurantismo y la exculpación por parte del hispanista del siglo XX estos tres puntos me parece muy interesantes pero también me parece súper interesante lo que pasó una vez traducido al latín el texto que es que la recepción del scrutinio por el protestante Christian Tomasius en Halle zona absolutamente protestante cuyo versuch que traduciríamos como ensayo sobre la naturaleza del espíritu Tomasius que publica en 1699 intenta un cita experimento extremo de solucionar el examen de ingenios a través de observaciones matemático fisicalistas porque frente a las y eso ya es interpretación de Franzbach frente a la más materialista interpretación de Huerte de Spinoza y según Franzbach también Descartes donde la existencia humana dependía de la materia Tomasius partía de una fuerza magnética natural ¿vale? o sea curiosamente es una interpretación absolutamente espiritualista ya de Huerte que tenemos aquí en Tomasius otra curiosidad que el contraente de Tomasius Gabriel Wagner alias el Realis de Viena en 1707 le acusa le acusa a Tomasius de Geist de Mahagai y superstición o sea ya en el momento le acusan a Tomasius de espiritualismo ¿vale? el plagio que acabo de mencionar ya es un primer borrado porque se quita la autoría la DRAE define o sea el diccionario de la Real Academia define el plagio como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias Alfonso Jiménez Martín no el nuestro Alfonso Jiménez Martín dice que hasta el siglo XVIII la imitación elaborada era admitida pero los autores españoles diría yo que he leído yo de la época siempre mencionaban los nombres de los autores que discutían cuyas tesis discutían solían mencionar los nombres lo que hizo el traductor Huarte ya lo he dicho me parece que se podía clasificar por hurto o robo porque el término y ahí podría alguien decir que el término plagio todavía no se usa de la época pero allí contestaría que o sea se usa a partir del XVIII parece el plagio y las leyes para proteger lo que hoy llamaríamos propiedad intelectual se establece por lo visto más en el siglo XVIII o XIX corríjanme si no es así pero sin embargo tomar largos fragmentos sin citar obras enteras siempre fue mal considerado siempre fue considerado ilegítimo según Alfonso Jiménez Martín con lo cual creo que ahí podemos decir que esto es un plagio aunque sea un poco anacrónico el término guarde y su examen dio forma confesadamente a la obra de Gotthold Efraim Lessing que nació en Sajonio murió en Brunswick a través de su traducción también dejó un gran influencia en Johann Gottfried von Herder que inventa la idea de la cultura que daría lugar al mito de la cultura según Gustavo Bueno y luego Arturo Schopenhauer también se interesa por la obra y Franz Bach no esto es un error vale Franz Bach no solo demostró como la obra de Lessing o sea este gran representante de la ilustración primero fue moleada por el humanista español sino también como sin embargo Lessing luego deja dejó de mencionar a Huarte tras su traducción borrado el término alemán de Genie genio quiero hacer una pequeña excursión si me lo permiten es fundamental para la cultura alemana la cultura como que el idealismo alemán tomaba o sea especialmente Fichte tomaba la cultura como un producto de una nación que bueno por decirlo así rápido que se quería formar y el mito especialmente formulado por Fichte para reivindicar la existencia de una nación alemana y no y por lo tanto reivindicar un estado alemán para esta supuesta nación alemana que era inexistente hasta el momento está aquí yo creo que es muy importante aquí ¿vale? Lessing había traducido a veces la palabra ingenio de Huerte muy materialistamente como köpfe cabezas pero otras veces como reñí genio término que nunca había usado Huerte en el título de la traducción de Lessing quedaba la interpretación por decirlo así materialista de cabeza y en el el cuerpo del texto o sea la argumentación se había infiltrado la interpretación ya espiritualista de ahí usa la palabra rení para el ingenio de Huerte generalmente se reconoce que primero en Francia y luego en Alemania el término genio ya no se basaba en la conceptualización antigua sino en un ingenium en un talento natural innato se suele reconocer también que es durante el renacimiento cuando la palabra genio comienzo a utilizarse para describir la creatividad artística o fuente de inspiración en lugar de un origen divino pero llamativamente en este contexto no se suelen mencionar nombres de autores que pueden haber traducido esta moderna concepción del ingenio crítica que igual simplemente es mi desconocimiento se suele saltar por encima del siglo XVI directamente al saltar directamente al siglo XVII donde tiene lugar la adopción francesa de Huerte una hipótesis es alrededor de 1662 tras la toma de poder de Luis XIV cuando se plantea la cuestión cuál sería el decorado adecuado para ilustrar este gobierno y es allí donde entre otras ideas viene como anillo al dedo la idea moderna de genio aunque con un giro espiritualista creo que en Huerte no tiene en absoluto tras la crey de anciennes y las modernes o sea la crey de anciennes y la moderna francesa de 1687 es cuando el término se extendió de repente y dominó los debates estéticos genio designaba ahora por un lado al individuo en esta interpretación espiritualista el artista que crea desde dentro de sí mismo en alemán Schaffende o sea el creador se traduce al alemán como Schaffende o Schöpfe ambos son términos muy cogidos de la de la terminología teológica bíblica de creador y este artista ya no sólo imita a la naturaleza como antes sino que se concibía o sea el modelo estético anterior había concebido la creación artística como una imitación pero ahora se considera que el genio era que completa con su obra a la naturaleza naturaleza por supuesto en plan como hay que criticar el mito de la naturaleza y por otro lado genio tenía este genie y genie en alemán designaba el don y el talento de este creador y eso es la segunda esta segunda denotación este don y talento esto es puro arte no sé si me paso ahora de rosca al insinuar que esto igual es una influencia de muerte según Alfonso Martín el romanticismo tradujo una produjo una auténtica revolución cultural rechazando el proceder de imitación elaborada cuando se escribía de la época anterior considerando esto también como algo ilegítimo eso según este autor una revolución y que los idealistas y los románticos especialistas alemanes ahora sólo admiten la originalidad lo que llaman ellos la originalidad a la hora de crear o escribir como consecuencia habrían que evitar fuentes externas por ejemplo teóricos extranjeros a mí me parecería que sería una 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 reacción una consecuencia lógica lo cual favorece a que se haya borrado lo ya adquirido quiero decir que entonces si fueran sinceros los románticos deberían considerar ilegítimo el uso sobre lo ingenioso siendo una teoría extranjera como base de su reni especialmente ya simplemente los alemanes respecto a los franceses pero si es también una adaptación del ingenio a reni por parte de España aún más visiblemente desde luego todo esto se hace sin citar o sea que habla es la aplicación de un doble rasero yo creo que hay que decirlo con lo cual mi hipótesis es pues que el reni romántico idealista se debe a una influencia entre otros por lo menos de Huarte aunque sea más bien una reinterpretación por no decir una malinterpretación de lo que era el término ingenio de Huarte o en español véase también Cervantes donde significaba el significado hoy un talento basado en lo físico del individuo para Huarte era la teoría galenista de los humores a manos de Lessing seguido por idealistas y orrománticos se convierte en algo geístico espiritual para contrastar cabe también una recepción pragmática esto es totalmente distinto para cambiar un poco de tapiz de Huarte que sería estadounidense que sería donde a veces reconocen su influencia en psicología neurobiología y psicología lingüística vale pero lo que me importa aquí es resaltar que tras tantos trescientos años leyendo y recibiendo a Huarte por toda Europa y absorbiendo sus ideas según mi interpretación entre ellas la de un ingenio materialista convirtiéndonos en ingenio materialista el ingenio espiritualista hoy siglo y medio después de se lo callara Lessing para siempre nadie en Europa quiera ni oír hablar fuera de España de Huarte ni de lejos reconocer su importancia por rarísimo porque hay un esquema básico común una vez que los filósofos españoles sean escolásticos o humanistas dejarán sus huellas por toda Europa suele ocurrir una cosa curiosa su visibilidad disminuye se difuminan sus huellas y se evitan sus consideraciones en la historia de la filosofía vale intentan no buscar motivaciones para este borrado para exponerlos aquí a la crítica vamos si miramos el camino de la filosofía española en la época de los austrias por Europa hallamos un patrón común tras la recepción abierta se llega al borrado casi sistemático por el resto de Europa se evita sobre todo citar las obras y ofrecer su aportación a cada filosofía nacional una vez que se establezca y desde luego una visión de conjunto con una etiqueta como filosofía española eso se evita muchísimas veces tras el plagio entonces viene borrado ¿por qué en Europa se pudiera querer borrar esta filosofía o pensamiento público español en general? pues cada país tendrá sus motivos y herramientas pero una cosa comparten la de borrar el prestigio del enemigo un enemigo en su momento requerido para formar una unidad interior nacional frente al enemigo todos unidos vamos esto es lo que tienen en común las leyendas negras de los Países Bajos Francia Inglaterra Italia Sacro Imperio Prusia posteriormente el Imperio Alemán y si tiramos de la cuerda la República Federal de Alemania su función unificadora frente a España en este trabajo no podemos abarcar todos los mecanismos de borrado y leyenda negra así que solo tres palabras sobre Francia y unas palabras sobre el territorio los territorios israelmánicos en otra ocasión miraremos las variantes negro legendarias en otros países como Holanda Inglaterra donde si se ignoran hechos como la contra armada como no se va a evitar como van a evitar hablar de aportaciones filosóficas más difíciles de comprobar a veces el borrado bueno leyenda negra en general Gustavo Bueno había dicho que la zona central sobre la que proyecta su sombra la leyenda negra es la época que va ya lo leí de los reyes católicos hasta el final de los austrias es la época de la inquisición según los negro legendarios la expulsión de los judíos los árabes los moriscos la época de las leyes de aranjuez y por las que Felipe II prohíbe salir a estudiar a las universidades europeas esto es una cita de un resumen este argumentario típicamente negro legendario así es resumido por Bueno en la esencia del pensamiento español solo funciona partiendo de unos presupuestos bastante absurdos que la inquisición española fuera menos garante de derechos de los acusados que otras jurisdicciones de la época salen muchos trabajos ahora que la expulsión de los sefardías de España fuera más cruel o más definitiva o anterior o bien la única expulsión de judíos en Europa tampoco se puede afirmar que los árabes los árabes también habían invadido ocupado Francia Inglaterra entonces que de allí no se habían expulsado que la pragmática de 1559 realmente bloquearía una positiva influencia de una mayor libertad de pensamiento desde las universidades hispanas esto también es un presupuesto muy absurdo todos estos presupuestos son más que discutibles dando en el clavo Gustavo Bueno dice en la misma cita sigue ni la inquisición ni los austrias ni una supuesta absurda voluntad imperialista ejercida contra la reforma causaron ninguna asfixia del pensamiento español estoy absolutamente de acuerdo siempre hay una lógica dialéctica de estados como diré bueno o hay una guerra cultural como diría Alberto Ibáñez dado que grandes modelos culturales entran en conflicto y es normal que haya rencillas entre los países y que un prestigioso asunto como la filosofía lo que son las mejores cabezas de cada país lo que elaboran es lógico que esto se preste para medir el orgullo nacional una vez que se forman las naciones en sentido político más justo además esto pasó justo cuando las naciones políticas van formándose para entrar en competición como consecuencia también es normal que en otros países haya cierta animatización y hasta cierta propaganda llamémosla leyenda negra exterior hacia un vecino fuerte España en el siglo XVI y XVII España fue entonces muy poderosa política militar y económicamente y también culturalmente por decirlo de alguna manera aunque el término obviamente en la época no se usaba para esto rápidamente tres palabras aprovecho para hablar de la leyenda negra en Francia o sea la propaganda cultural anti española francesa tres palabras en 1782 aquí ya lo conocen la entrada de España de la enciclopedia de Nicolás Masson de Montpellier arremete según recuerda Ignacio Sotelo en el artículo que escribió en el aniversario del Instituto Cervantes Ignacio Sotelo recuerda que esta entrada a la enciclopedia era contra según la cita que hace Sotelo de la entrada contra la nación más ignorante de Europa que nadie había aportado a Europa la supuesta falta de ciencia criticada por el francés es extrapolada también en el ámbito del pensamiento por Sotelo y también la leyenda negra en Francia viene muy de atrás como reconoce Marc Fumaroli se difunde un espíritu negro legendario desde la traducción francesa que habíamos mencionado de Amonlo y esta recepción tergiversada de la traducción de Gracián recordemos por el nuevo título por los comentarios comentarios del traductor metiendo todo el tiempo a Tarcito y el nuevo contexto en el cual se recibe esta obra así que dice Fumaroli a fin de cuentas Lame de Cour y su éxito reforzaban la leyenda negra de los jesuitas dueños de las vías del mundo al tiempo que pretendían los espías de Dios en la historia de los hombres o sea jesuitas como dueños de las vías del mundo y como espías de Dios vimos como en Francia se tuerce el sentido de la obra había dicho que Gracián quería dar unas ayudas morales a todos los católicos en este mundo difícil y esto en el contexto francés y el texto francés se convierte en instrucciones para caer bien en la corte y en la alta sociedad oportunistamente casi rozando el arribismo Ahora cruciales para la propaganda cultural antiespañola en Francia son luego los ilustrados primordialmente actuaban como los más severos críticos respecto a su propio país a su pasado reciente actuaban o sea que actuaban contra el absolutismo de Luis XIV pero a la vez y posteriormente se proyectó todo lo antiguo en su en su interpretación de la que reía de los antiguos y modernos de se proyectaban estos antiguos sobre España y los españoles como consecuencia para los ilustrados franceses todos los pensadores habían de ser en el mejor de los casos medievales sino directamente oscuros o el sumo de mal y hacia arriba los espías de Dios y estas cosas su leyenda negra proyectaba estos males de Francia en España especialmente en lo político y eso en el fondo lo hacen hasta hoy no solo ellos en base a una lucha contra la hegemonía de España el imperio español en tiempos del auge de Francia para los intelectuales franceses lógicamente lo más fácil cuando ya se llaman intelectuales era negar la competencia los filósofos españoles Béase Descartes negando cualquier influencia de Gómez Pereira en su pensamiento no pudo haber pensamiento español ni válido ni moderno dice bueno cuando le preguntaron bueno la pregunta plantada por la institución antes del aniversario de 2003 dice bueno la interpretación más adversa al pensamiento español interpretación incorporada a la leyenda negra alimentada después por hombres como Montesquieu o Voltaire es bien conocida no podría hablarse propiamente de pensamiento español tampoco de ciencia española no existió tal pensamiento ni tal ciencia los escalósticos españoles del siglo XVI y XVII son una reliquia de la barbarie medieval de la leyenda negra que es el resumen irónico me parece especialmente indicador hablar un poco más de la leyenda negra francesa que incluso para ver la enorme fuerza que tiene la leyenda negra incluso en un estudioso y crítico de la leyenda negra en Francia que es Marc Fumaroli o sea alguien que reconoce que existe leyenda negra que la tematiza que la critica aún así en el texto en el libro que he mencionado recae él mismo en la trampa de la leyenda negra y es lo siguiente había identificado Fumaroli la actuación y teorización de Jacques Benigre Boussouet como o sea Boussouet como él había dicho que era un giro teocrático la influencia de Boussouet el educador de Gran Nerfín y teórico político llevaría a Francia a un absolutismo monárquico con Luis XIV tardió viéndose como casi un papa galitano eso es literalmente Fumaroli ¿cómo puede decir esto si en otra parte del mismo libro pone a todos los reyes de la época en el mismo saco feo? Fumaroli no puede seriamente o sea que dice que todos los reyes eran de la época eran absolutistas absolutistas lo pone así Fumaroli no puede poner no puede seriamente considerar absolutista al rey de España Francia tiene que ver con este lastre igual que en su momento Inglaterra que no se puede proyectar en la monarquía española por mucho que lo busque ninguna teocracia se encontrará en los austrias españoles no puede haber tras los tratados políticos españoles que defienden un tiranicidio y una práctica política donde el rey tenía que ajustarse a las a las leyes y justificarse ante las cortes y someterse ahí mismo a las leyes me sorprendió muchísimo vale tres palabras sobre la leyana negra en el sacro imperio especialmente la reforma en el sacro imperio la leyana negra arrancó fuertemente en el largo tiro y afloja entre los protestantes y los católicos en la llamada edad moderna temprana arrancó con unos señores feudales sobre todo los principios el príncipe electores de Sajonia y Hessen que vieron que vieron el desarrollo del emperador con preocupación como una amenaza a sus propias ansias de poder la tesis de Gaspar Hirsch un suizo muy interesante es que la imagen del héroe alemán que representaba el joven Carlos V se convertiría en la imagen de un invasor español a lo largo de su reina y su ser gracias gracias a la labor de Martín Lutero y sus propagandistas visuales gran y más como en lo teórico Felipe Mainland se utilizó el argumento de una hispanización del kaiser hispanización del kaiser argumento que se vuelve a oír hasta hoy en día para motivar la idea de una agresión exterior puede que se haya hispanizado pero que siempre se dice con este tono por lo tanto era una fuerza exterior la propaganda antiespañola luterana no salía de la nada arraigaba en la tradición de los humanistas nacionalistas alemanes alemanes del siglo anterior o sea en Constanza siglo XV y los católicos hay que hablar de esta entonces mayoría de la población como se comenzan los católicos para ser buenos Deutsche no en sentido político obviamente han de poner en segundo lugar la fidelidad a su iglesia con sede de Roma y a su kaiser que era católico y había jurado proteger la fe católica yo no puedo contestar esto pero esa es la pregunta aún así voy a formular una hipótesis y a ver qué me dicen motivos políticos la debilidad del sacro imperio se debía a la inestabilidad y la variedad políticos y jurídicos de esta temprana edad moderna porque iban porque iban los príncipes obispos y demás señores permitir a Carlos reformar y unificar la legislación si no se lo habían permitido ni a su abuelo Maximiliano I los problemas quizás podían haberse resueltos si hubieran fortalecido en el sacro y medio las leyes un cuerpo de leyes común pero bueno eso es ficticia esto es historia ficticia pero en el tira y fa floja ni los obispos ni los arzobispos católicos dejaban de participar frente a un Carlos V que de repente era demasiado poderoso en el tablero global por primera vez globalizado pueden los señores germánicos haber temido perder su poder o al menos no aumentarlo como ansiaban todos los Geisständer en este contexto es usual el mecanismo arremeter todos juntos contra alguien o algo en este y este alguien es primero Carlos hispanizado y a partir de él toda la línea sucesora española o sea al menos los austria y este algo es el imperio español la leyenda negra germánica especialmente activa como he dicho arriba en la guerra de los 30 años es decir casi 100 años después de Carlos conecta con los españoles con lo peor de lo peor la monarquía universal contra ella se dirige gran parte de la propaganda anticatólica el motivo central cito a P.A.S. que había mencionado antes el motivo central de la propaganda antiespañola consistía en la acusación de que se le hacía en la acusación que se le hacía de querer aspirar al dominio del mundo entero es decir en los términos de la época a la monarquía universal con este argumento justificaba su majestad cristianísima o sea el rey de Francia la guerra contra el vecino del sur de España esta acusación se encuentra tan frecuentemente en los folletos y volantes de aquellos años que el concepto de monarquía universal puede considerarse entre 1618 y 1648 o sea la guerra de los 30 años como una consigna por excelencia dirigida contra España o sea que no lo digo yo lo dice P.A.S. Schmitt hispanista desgraciadamente fallecido tras la propaganda de Lutero Cranach Menangston etc la ley negra en el sacro imperio alcanzó su punto entonces más importante en la guerra de los 30 años que hay de cajón actores protestantes fomentan el miedo y el odio a lo católico y a los jesuitas en especial pero también directamente a lo español posiblemente vale ya ya lo dije antes que en ese momento cuando se deja de percibir tanto la obra que habíamos mencionado antes los tratados políticos y morales que antes circulaban y eso puede que sea porque estuvieran bloqueadas por los medios de comunicación en el momento o sea que empezaban a estar en manos de protestantes y reformados las imprentas lo que circulaban entonces eran los folletos panfletos luteranos luego circulaba Baudin luego Campanella de la monarquía española Campanella y luego las casas más folletos más folletos más folletos bueno la monarquía española de Gatinara es buenísimo ejemplo de cómo un texto en diferentes contextos puede significar cosas totalmente distintas su recepción en el Reich en el Sacro Imperio interpretada la monarquía hispánica como una auténtica amenaza exterior mientras que Campanella parece que lo había escrito realmente para caer bien al a quien dominaba el mundo entonces en ese momento España luego en los folletos propagandísticas tal aviso de que hubiera una amenaza exterior identificarlo con España no solo los católicos no solo los jesuitas España tal aviso se lanzaba en palabras como dominat servitud y turanes o sea tiránico curioso ¿qué es lo que contraponen los eruditos protestantes y antiespañoles a la supuesta monarquía universal hispánica? la deutsche libertad o sea la libertad alemana o como llamarlo con T todavía es un eufemismo que nos suena familiar pero no era la libertad de los alemanes no era la libertad de la población ni de la luterana ni de la católica era la libertad de acción de los geister o sea de los príncipes y altos cargos de alto clero frente al mismísimo kaiser era la lucha de estos señores feudales de lo más o menos de un más o menos pequeño terruño contra el kaiser siempre católico por mantener y eso aumentar su poder político y sirviéndose de un discurso cuando hacía falta religioso cuando venía bien bueno pero lo curioso es que no son solo los católicos ya son España los que se va mencioné antes lo de Spanisch Mückenpulver la leyenda fomentada desde Sajonia y Prusia ahora vienen los mecanismos claramente del mito de la cultura vamos había dicho antes o sea de Lessing hay una influencia directa en Herra y Herra y Fichte todos estos están involucrados en lo del mito de la cultura pero también analógicamente lo que dije antes de la idea del genio del romanticismo también hay cierta analogía el genio del romanticismo que sacará toda su creación desde sí y luego se aplica a la nación supuesta nación alemana que ha de crear su cultura también ella misma desde su interior creo que hay cierta cosa parecida entre las dos cosas no tomarla o imitarla de otra cultura tiene que ser desde dentro para esta concepción para Fichte ni siquiera la cultura griega ni siquiera la gracia divina y también ya en la creación de la cultura la hipótesis del mito de la cultura la gracia es sustituida por la misma cultura por el mito de la cultura cultura que una vez hipostasiada totalizada y contrapuesta a la naturaleza naturaleza también hipostasiada y también mitificada pues esta cultura cumple las funciones levantes curativas santificantes que anteriormente cumplía la gracia pero Fichte ya se quiere desprender de esta cosa tan protestante que es darle aún más importancia si cabe a la gracia que que tenía en la teoría católica bueno aquí me podía enrollar no lo voy a hacer los dones y el talente de Huerte pierden en este contexto su determinación física para convertirse en espirituales en la recepción germánica de esta obra y sus ideas lo ingenioso sobre lo que pensaban en el siglo XVI español de manera materialista entre la Sojonia y la Prusia protestante se convierte en espiritualista en el genio se crea gracias a su interioridad espiritual por eso creo que es importante lo de la traducción en genio como por genie en leasing en el cuerpo en el cuerpo del texto cuando se usa cuando esta palabra desde Francia según la teoría oficial venía aplicándose al individuo dotado de las artes siempre se dice que viene de Francia nunca se dice que hubiera un anterior además la concepción romántico idealista de la originalidad que había mencionado antes lógicamente impide reconocer fuentes exteriores así que una de las consecuencias del mito alemán de la cultura es el borrado de cualquier deuda intelectual o filosófica de otra cultura fíjate no cita saca todo del yo genial ¿vale? en este contexto de justificación no se pueden admitir deudas herencias de otras culturas así que quedan borradas todas las huellas del pensamiento previo tabula rasa y cuenta nueva eso es lo que creo yo que está funcionando en este pensamiento alemán de momento y este y este es el espíritu idealista alemán con el que José Ortega y Gasset en las meditaciones de Quijote vuelve a España para decir que aquí filosofía no hay no el mismo Lessing había dicho repito una vez más quien había traído las ideas del filósofo español sobre el ingenio alemán oscilando entre genie y cabeza dejará de hablar de muerte posiblemente las presiones eran demasiado fuertes dicen que su padre se quejaba cuando empezó a estudiar español porque ya no era la lengua culta del momento se puso a estudiar Lessing a estudiar español y se quejaba su padre que hacía ahí perdiendo tiempo también puede ser una leyenda negro legendaria otra vez de allí es automática la consecuencia en el Kultúokamp te invito a la cultura se lleva se llega directamente no solo en el Sacro Imperio sino luego en Prusia donde la lucha de los protestantes contra católicos se confundió siempre con la lucha por la hegemonía política y cultural también después en el proceso de la formación del Estado Alemán el Torchereich este mismo esquema se retoma y se refuerza aquí podía dar otra charla que me voy a se lo voy a y como siempre viene bien un enemigo en común reaparece el católico el jesuita y si hubiera algún resto visible de alguna herencia cultural española el español la leyenda negra en la república federal alemana falta de visión de junto ya lo he dicho todo bueno no lo desarrollo súper rápidamente perdonen me largo mucho llama la atención que numerosos tratados de teoría política española que circularon por toda Europa y luego empezaron a borrarse de la faz de la tierra e ignorarse en los estudios actuales sobre la época por ejemplo Per Schnitt que he mencionado varias veces todavía dice que todavía los alemanes que estudian en el siglo XX los espejos de príncipes que circulaban por el Sacro Imperio en los siglos que estamos diciendo que circulaban en el XVI y XVII centran se centran en los protestantes ni mencionan el reloj de los príncipes de Antonio de Guevara ni siquiera estos textos españoles que ya se han sido traducidos al alemán como Luzgarten y Beckwode Fürsten y Herren que salió en Munich con decenas de ediciones no se cita ni a la otra obra tan exitosa que había dicho del diplomático Diego Saavedra Fajardo que se había publicado en Munich primero en español y luego en Colonia en alemán también que circulaba muchísimo tampoco lo más llamativo es la evitación no sólo de nombres no sólo de obras sino de la visión de conjunto y en muchas historias de filosofía europea se observa que la filosofía española con tal etiqueta se evita aquí es muy conocido el caso del historios de la filosofía o sea el diccionario histórico de filosofía de Joachim Ritter y Gottfried Grunder que ya había citado en el artículo del basilisco que ya no hay entradas de filosofía inglesa por supuesto filosofía francesa rusa italiana china y otro y en 13 tomos no tenían ni espacio para una entrada de filosofía española con esta etiqueta entonces vimos con sorpresa que a pesar de esta omisión en este diccionario había no habían borrado todas las huellas una gran cantidad de nombres de filósofos españoles se hallaban dispersos por toda la obra en otras entradas es como si se quisiera dar no se quisiera dar una visión de conjunto una global con la marca española en filosofía aquí podría mencionar también la historia de la filosofía de Johannes Hirschberg que se tradujo al español en los años 50 también evitaba la filosofía española y entonces el traductor al español Luis Martínez Gómez compensó esta ausencia añadiendo un suplemento sobre la filosofía española lo mismo hizo Ramón Martí de Echala el traductor del manual de filosofía experimental o sea en español el manual de historia de la filosofía que de 1842 de Jean-Louis Amis también hizo un apéndice a la filosofía de España bueno no sé mis quejas llegaron a buen oído en Brockhaus en su club me encargaron la entrada de filosofía española y otras entradas bibliográficas y entonces Brockhaus en su club me encargaron a Gustavo bueno y también está Gómez Peireira entre otros vale este tipo de omisión es interesante y el borrado de huellas españolas yo no sé es una hipótesis pero da la sensación de que cuando me encargaron en Brockhaus me lo encargaron antes del 11M y tenía la sensación de que después del 11M la cosa se fue a peor porque antes sí que había veces catedráticos que me preguntaban por filosofía española y después callada otra vez no sé creo que vuelve a ser desgraciadamente un poco normal había dicho que la reforma luterana de Kulto Kampf de Bismarck que las incluiría en la ley en la negra como momentos de la ley en la negra en territorios germánicos y que como si fuera una línea relativamente continua entonces si pudiéramos hablar realmente de una ley en la negra si se puede hablar de un sustantivo ley en la negra se trata quizás de un conjunto de juicios y prejuicios usados a lo largo de los últimos siglos para contrarrestar aportaciones que sí se puedan valorar positivamente ennegreciéndolas primero y borrándolas después es un proceder que afecta especialmente de modo muy pernicioso a las aportaciones españolas en el ámbito filosófico donde llegan a despreciarse e ignorarse aunque también afecta aportaciones científicas o tecnológicas pero el ámbito donde la ley en la negra tiene menos éxito quizás es en los ámbitos teológicos jurídicos artísticos literarios aunque allí también la ley en la negra tampoco es que esté sin efectos vale bueno en 1999 habló de la diagnosticó la interiorización de la ley en la negra no quiero dejar de mencionarlo por lo menos que me parece muy importante que causa efectos graves en los españoles españoles y hispanos en general quienes al hacer la suya no solo la adoptan además la convierten en una metodología de trabajo inamovible y ello autoflagelante casi cito a bueno no no cito a bueno bueno el jurista y historiador catedrático y político comerciano de azcárate siempre se menciona en este contexto o es un buen crausista y entonces no pudo por definición ver o defender al que alguien en España por asumo pudiera llegar a la suera de un gran filósofo hijo de ministro protestante como es Carl Christian Friedrich Krause como es lógico Sotelo que ya le mencioné antes para agradecer a los que le otorgaron su catedra de sociología en la Universidad Libre de Berlín aplaude gran valor y desprecio de este crausista español respecto a la herencia filosófica española y es que lo cito aquí ahora a Sotelo es una cita sacada de de su aportación al mismo aniversario donde bueno escribió el español como lengua de pensamiento dos citas primero dice Sotelo en 1876 Comersino de Azcarte se atreva a expresar lo evidente que la Inquisición al haber ahogado por completo la libertad era la causa que durante tres siglos España hubiera dado la espalda al despliegue prodigioso de la filosofía y de las ciencias modernas Sotelo sigue es dudoso que en el español podamos en otra parte del mismo artículo dice Sotelo es dudoso que en español podamos encontrar un pensamiento que merezca la pena mirar concluyendo bueno este funcionamiento de la leyenda negra interiorizada también se puede ver en el libro de fracosología de Elvira Roca-Bareá que en cuya parte sobre Lutero y Max Beba participé pero Elvira Roca-Bareá no lo aplica exclusivamente a la filosofía con lo cual solo quiero mencionarlo lo que explica bastante bien es el cambio de dinastía luego también vale pero lo que quería retomar la metodología negra de la que habla Bueno otra cita de Bueno la metodología negra examina sistemáticamente la historia del pensamiento español y aún la historia de España como la historia de una sociedad que se razaga una y otra vez del ritmo de la historia universal sobreentendiendo que este ritmo está marcado por otras naciones europeas Francia Inglaterra Alemania y una historia que solo podría recuperar el ritmo de vida incorporándose definitivamente al proceso europeo obviamente bueno no lo comparte y cita incluso a Ortega aquí a España ese problema y Europa es la solución entonces cita jurídicamente no está de acuerdo pero lo interesante aquí es que esta interiorización obviamente y cogerlo como una metodología de trabajo es lo que hay que evitar ya urgentemente mi actual hipótesis es que no solo en lo que llamamos hoy Alemania sino en gran parte Europa no hispánica hubo y hay voluntad de ignorar sino incluso a querer borrar legado filosófico español en la recepción se suceden estas fases que había dicho de reinterpretación son adaptaciones al propio contexto selección y en extremis incluso tergiversaciones de esconder la fuente luego hay intentos de esconder la fuente y finalmente de olvidar pero todavía quedan muchos restos que habría que ir descubriendo porque creo que hemos visto que la filosofía español estaba en la cuna de lo que es la filosofía europea que muchísimos filósofos tienen que ver con lo que es la base de la filosofía especialmente en el ámbito de la moral y la filosofía política hay mucho en la argumentación anti-maquiavélica que es muy interesante también en la educación meritocrática que viene tan importante en el momento y en ontología obviamente aquí remito a la a la obra de Suárez aunque luego sea una interpretación más espiritualista o sea que aportaciones filosóficas españolas hubo molestas para hay molestas para los negros legendarios porque capacitan para reabrir debates sobre cuestiones cruciales no solo en su momento sino para el presente como la cuestión qué tipo de imperio puede ser deseable cómo manejar tendencias autoritarias si se puede o en qué guerra puede ser justa y un grandísimo etcétera etcétera yo creo que tomar en consideración planteamientos filosóficos fructíferos pero ignorados reavivarán planteamiento incluso estos debates entre materialismo plural frente al monismo siempre hay que ir también a lo que decían estas fuentes planteamientos quizás capaces para sacar la filosofía occidental de su crisis y luchar contra los autoritarismos incluso los modernos quizás gracias 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 gustavo Y como hombre que agradece cualquier esfuerzo que se haga en esta línea, pues eso, creo que nos ofreces una posibilidad de entrar en un campo inmenso, extensísimo, al cual tú te estás dedicando. Y esta valoración objetiva que yo veo en tu trabajo la resumiría de la siguiente manera. A mí me parece que lo tuyo es un desarrollo muy importante de esa tesis que has manejado aquí continuamente y que yo he escuchado con muchísimo agrado, el pensamiento público español, ¿verdad? Y lo tuyo es precisamente no solamente desarrollarlo, sino demostrar que existió, existe y existirá, ¿verdad? Vamos, así de claro. Y esto es de agradecer, ¿no? Es de bien nacido ser agradecidos, ¿no? Y que lo hagas tú, pues razón de más. Toda vez que además has conseguido que la entrada a filosofía española, pues, esté presente en textos no españoles, ¿verdad? Y eso, pues claro, como no te lo vamos a agradecer, hija. Eso es, yo quiero empezar por aquí. Y entonces, dicho esto, pues como nos has puesto sobre la mesa tantísimos autores, a mí se me ocurre ofrecerte una reinterpretación de tu exposición de la siguiente manera. Que ese pensamiento público español, por lo que tú has dicho aquí, podríamos ver, pues, tres grandes apartados. La filosofía política, podríamos decir la filosofía de la técnica y de la tecnología, a propósito de los ingenios de Huarte, pero también de la estética, a propósito de Lessing. Claro, esa traducción que hace él permite, pues, yo creo que nos podríamos centrar en estos tres asuntos y entonces, pues, desde ahí hacer algunas consideraciones, algunas preguntas y para que tú, pues, seas la que, pues, la que remates o la que… Vamos a ver, han sonado aquí, pues, desde Guevara, el reloj, ¿verdad? Pero también el padre Mariana y también Saavedra Fajardo. Y entonces, y además que sus obras, curiosamente, estas tres obras, tienen que ver con los monarcas españoles, Carlos I de España y V de Alemania. El padre Mariana le dedica su dereje, dereje instituciones a Felipe III, pero tomando como modelo, claro, él ve que Felipe III no lleva un buen camino y lo quiere reeducar. Y le está indicando continuamente como modelo los comportamientos de su padre, Felipe II. Bueno, ¿y qué es lo que hace Saavedra Fajardo en esa idea de un príncipe moderno español, de un príncipe cristiano a través de cien, cien empresas? Pues, hacer lo mismo con Felipe IV, reeducarlo, de alguna manera. ¿Esto qué quiere decir? Pues, desde la teoría del imperio de don Gustavo, yo veo, ¿eh? Yo veo que esa preocupación por la filosofía española, claro, que don Gustavo ya, en su tratado de esta cosa que le acuñó el pensamiento político español, lo remonta precisamente hasta el himno a Pelayo, ¿verdad? Y, pero que luego, bueno, de una forma más positiva, pues, es Alfonso X Sabio, Ximénez de Rada, que hablan de preocupación por la España, por el imperio, bueno, por el imperio español, por la constitución española, ¿verdad? Y que luego, pues, es, pasa de Estado a imperio. Bueno, pues, a ver qué te parece a ti. Y, precisamente, ¿eh?, tanto Guevara, como Mariana, como Saavedra Fajardo, pues, precisamente, de lo que abundan, a lo que se refieren, es a la segunda acepción de imperio. En tanto en cuanto, lo que les preocupa es, precisamente, la autoridad del monarca, del emperador. Y que ese, vamos, y que esa primera acepción territorial, pues, resulta que no será nada si los emperadores en cuestión, pues, no tienen una gran formación, tanto militar, como humanística, como científica. Y esto es, vamos, esto no se ha dado en otros lugares, vamos, en la palabra, esta continuidad, ¿eh?, de la preocupación por la educación. Es que, además, hay capítulos absolutamente centrales donde se habla de educar, ¿no?, desde un punto de vista militar, desde un punto de vista humanístico. Incluso, ¿cómo tiene que vestirse?, ¿cómo tiene que comer? Es decir, que está, es un, son tres obras, vamos, que yo aconsejo a que, vamos, que se lean, porque son absolutamente, vamos, fundamentales, ¿verdad? Esto, esto por un lado. Por otro lado, me ha parecido, ¿eh?, otro, otra, por un lado esto, ¿eh?, que nos ha ofrecido esta visión y que, de alguna manera, pues, es un desarrollo de lo que don Gustavo, pues, llamó pensamiento político español en el campo de la filosofía política, ¿verdad?, en cuanto a la ciencia, bueno, o las artes, o el arte, o los ingenios, ¿verdad?, eso de que no hay tradición española, pues, es también una mitología que tiene que ver con la leyenda negra, ¿verdad?, y que haríamos bien, precisamente, pues, animados por tu trabajo a recuperar esto, es decir, a ser nosotros mismos los que, los que, pues, borremos, ¿eh?, borrado del borrado, ¿verdad?, borremos esa leyenda negra que, de alguna manera, nos dice, aquí en España no ha habido, pues, no ha habido tradición, ¿eh?, pero es que esto, esto lo dicen, y más ni menos que Ortega y Gasset, este es el gran problema, que no es solamente, claro, porque tú lo has dicho muy bien, que lo borren en Francia, Alemania, etc., es dialética de Estados, y en ese sentido, pues, tiene una justificación, pero, ¿por qué se borra en España? Claro, naturalmente, aquí hay una razón fundamental, que es la nación fraccionaria, claro, es decir, que eso, eso, pues, tiene muchísimo que ver en este borrado de, pero, claro, contribuyen, ¿eh?, pues, filósofos como Ortega y Gasset, que hablaba de la tradición, de la intradición, continuamente, no hay, no hay, no hay tradición, y entonces, ¿qué tenemos que hacer los filósofos españoles?, ir a Alemania y traernos a Kant, a Fichte, a Krause, a Schopenhauer, claro, pues, esto es, este es el gran, digamos, la gran tragedia que tenemos nosotros, de manera que yo te agradezco muchísimo esta intervención tuya, porque puede servir, ¿eh?, para que, pues, muchos españoles, ¿eh?, y esto nos lo dice una alemana, ¿eh?, pues, reaccionemos y hagamos un borrado del borrado, es decir, que nos metamos en esos textos, ¿eh?, y que los exploremos, los estudiemos, pues, naturalmente, además, tenemos instrumentos suficientes desde el sistema que nos ha propiciado don Gustavo para entrar en esos textos, en esos, bueno, esto, esta es la segunda, y luego, en relación a la, es decir, que en España hay tradición filosófica, tradición científica, técnica y, naturalmente, también estética, claro, 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 y entonces, ¿qué tendríamos que decir de Lessing?, el gran autor de Laoconte, ¿no?, que es una obra monumental que hay que leer, hay que conocer, ¿eh?, yo no digo en absoluto que… y que algunos, en vez de considerarle como un pensador que está en la órbita, esto lo he leído yo hace muy poco, muy poco, ¿eh?, una monografía sobre Lessing, en vez de estar en la órbita alemana, pues, dice que sería más bien un continuador del panteísmo de Spinoza. Yo, bueno, yo, a mí me ha costado mucho, pero esto lo he visto yo, ¿eh?, hace, pues, cosa de un mes como mucho, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué podemos decir de Lessing?, ¿cómo reinterpretarle? Pues, que, en realidad, lo que él hace es una traducción, digamos, de una cultura objetiva basada en los ingenios técnicos, pues, digamos, que a través de la teoría del genio que él se inventa, pues, digamos, que traducirla a una especie de subjetivismo estético, es decir, que, y esto, esto que quiere decir, pues, que el sistema de pensamiento del profesor Bueno permite hacer todos estos análisis, y en ese sentido, pues, ¿qué mérito tienes, Nicole?, que de alguna manera, pues, nos estás, ¿eh?, despertando, ¿eh?, es decir, que hay mentes dormitantes aquí en España que se han tragado esa leyenda negra y no se han dado cuenta de que aquí tenemos unas tradiciones y unos patrimonios que están por explorar y que son minas de oro y que algunos, pues, prefieren seguir la pauta orteguiana, claro, es decir, no, lo que está afuera, los filósofos de no sé qué y que los que aquí, de alguna manera, intentamos, pues, eso, meternos en la tradición del pensamiento público español, que es muy rico y muy abundante, pues, se nos llama, pues, yo que sé, lo que sea, bueno, lo que sea. Y entonces, pues, pues, esto es muy, pero que muy de agradecer, ¿eh?, Nicole. Bien, ahora, dicho esto, ¿no?, que son tres grandes aportaciones, un desarrollo, a mi juicio, de dos textos fundamentales de don Gustavo, ¿eh?, que son eso, la esencia del pensamiento español y el español como lengua de pensamiento, yo creo que tu trabajo y lo que has expuesto es un desarrollo magnético de eso, vamos, además, te lo indicó él ya, o sea, que, ¿qué voy a decir yo? Pues, eso está escrito por él, negro sobre blanco, vamos, eso, esto ya lo sabemos, ¿verdad?, bueno, pero yo lo quiero traer aquí a colación porque me parece que es importante, ¿verdad? Bueno, y ya finalmente esto, bueno, para que eso, que de lo que tú nos has hablado aquí es de tres facetas del pensamiento español, ¿verdad?, que tendrían que ver con la preocupación por España y por la filosofía política, ¿eh?, desde precisamente tres obras, además de muchas otras que has mencionado aquí, tres obras fundamentales, bueno, Gracián, hombre, que, ¿cómo lo vamos a incorporar aquí también, Gracián, precisamente, ¿no?, el como capellán castrense de Felipe IV, precisamente cuando Felipe IV y el conde de Olivares iban a Cataluña a reclutar soldados para la guerra de los 30 años, que tú lo has mencionado aquí, otro de los grandes, Gracián, claro que sí, y bueno, pues eso, ¿eh?, bueno, dicho esto, filosofía política, filosofía, podríamos decir, de la ciencia, de las artes, de las técnicas y filosofía del arte, ¿eh?, que de alguna manera es lo que nos has venido a mostrar aquí y diciendo que hay un, que hay, abrindo los ojos, hombre, que hay un pasado, que hay una tradición en la que hay que beber, y además se puede beber, como has hecho tú, con el mismo sistema que nos permite entrar y hacer los desarrollos que sean, y esto no quiere decir que volvamos la espalda a filósofos alemanes, a filósofos ingleses, franceses, etc., no, tenemos que incorporarlos también, claro, ¿cómo no?, bueno, y ya finalmente, has hecho una referencia a uno de mis pensadores preferidos, que sepa de Mariana, y yo siempre que tengo ocasión, como es muy habitual, ¿eh?, por ciertos periodistas, ¿verdad?, considerarle como algo así como el antecedente más destacado del neoliberalismo de la escuela de Austria, de Hayet, ¿eh?, yo niego la mayor, rotundamente, porque he dedicado muchas horas, muchas horas, a leer el de Rege, de Rege e Institutiones y su tratado sobre las monedas, y entonces yo no he sacado, yo no he inferido en absoluto esa solemne tesis, ¿verdad?, que es el padre del neoliberalismo, hay un capítulo en el de Rege e Rege e Institutiones que habla de los tributos, y entonces el padre Mariana dice que un Estado no puede funcionar sin tributos, los tiene que haber, sencillamente, o sea, que eso de que el Estado no tiene que contar, ¿de dónde le viene esta dichosa fama de que es neoliberal? Y que hay, pues yo qué sé, hay gente que lo quiere seguir viendo, pues por la crítica que hace a la devaluación del vellón, que ahí sí que había, naturalmente, un interés muy particular de Lerma y de los válidos de aquel momento, y esta es la lección que le da, precisamente, el padre Mariana, pues a Felipe III, que se deje de estas consideraciones, porque al hacer esa devaluación, en qué consistió, aquellas monedas de vellón españolas, pues eran una aleación de plata y bronce, y entonces pues había ahí traficantes de plata, y entonces, pues lo que hacen es quitar la plata y de alguna manera quedarse con ella, ¿verdad? Y este es el asunto, los efectos indirectos es la subida de impuestos, claro, esto sí, lo analiza él como un buen economista político, pero no quiere decir en absoluto, y él está en contra de esa devaluación, lo que él propone, sencillamente, es que se vuelve al vellón original, que ha sido, pues, desfalcado, ha sido, pues, eso, ha sido, pues, se ha hecho una auténtica atrocidad, y esto lo denuncia, le trae muchos problemas, incluso, como es sabido, estuvo encarcelado, y claro, bueno, pues esto, esto, yo, 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 entonces, reivindico al padre Mariana como un teórico del Estado, de la, de la, de la Constitución Española, precisamente, dándole consejos a Felipe III, cómo tiene que actuar también en materia económica, porque él sabía de esto, ¿eh? Y ya, pues, como he oído yo por ahí, lo de la escuela de Salamanca, además, tampoco es exactamente así, es decir, él conocía a los pensadores de Salamanca, pero no es miembro de esa escuela, ¿eh? Entonces, pues, él estuvo en Roma, estuvo en muchos otros sitios, y se podría hablar, en todo caso, de, como digo yo, de la escuela de Calavera de la Reina, o de Toledo, porque también estuvo por allí, ¿verdad? Bueno, y esto, enhorabuena, y agradecerte de nuevo este, este espaldarazo, esto que has hecho, como va a ser visto por mucha gente, pues, a ver si algunas, algunas personas que están todavía dormidos, pues, despiertan, ¿eh? Y te hacen caso, y se ponen a estudiar estas tradiciones. Muchas gracias, Nicole. Bueno, muchísimas gracias a ti, que las puntualizaciones son importantísimas, y bueno, que totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, solo que en el punto dos quería añadir una cosa. Cuando dices que en la recepción de vuelta de la leyenda negra aquí, que tiene mucho que ver con lo fraccionario, totalmente de acuerdo, pero yo creo que es la misma implantación del mito de la cultura que es tan vigente aquí, solo hay que ir por las facultades, y el ámbito cultural que está tan en vigor, en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo hispánico, que casi es mayor que el éxito que tiene, bueno, no mayor, pero es un grandísimo éxito de este producto de exportación que se metió en la cultura en el mundo hispano, que luego tiene sus efectos, o sea, que es una creencia, es una fe que se han plantado aquí. O sea, que ahí tengo que añadir esto, que es como, y ahí creo que deberíamos reivindicar, de toda la cultura como un subproducto de leyenda negra actuando aquí. No solo, actúa en todo el mundo, pero que tiene muchísimo éxito en el mundo hispano. Solo añadir, pero porque en el resto estoy tan totalmente de acuerdo, que tampoco sé cómo me atrevo a hablar, mencionaba a Mariana Adelante, que es un gran... Genial. Sí, buenas tardes, Nicole. Nada, pues intervengo para felicitarte, pero también para agradecerte esta conferencia tan rica, como mínimo por dos razones. Una, porque has tocado tantos temas tan variados que se cruzan con la propia conferencia y la otra seguramente porque lo que estamos acostumbrados a cuando escuchamos conferencias de este tenor, que son conferencias casi que pueden deslizarse por el tobogán de lo filológico, sin embargo, tu conferencia no, porque es una conferencia que está canalizada filosóficamente, a partir de una serie de tesis filosóficas. Entonces, se puede decir que es una filosofía filosófica, que no se desliza por ese canal de lo filológico puramente, pero sí que es cierto que en otros casos son conferencias aburridas porque son puramente eruditas, sobre todo eso pasa mucho, por ejemplo, con la recepción de obras literarias en Europa y que se vuelven todo citas, pero que no entran en materia filosófica. Y sin embargo, es de agradecer, por eso lo digo, que tu conferencia, como corresponde al lugar por otra parte, es una conferencia filosófica, y ha suscitado muchos temas, entre los que quisiera comentar algunas cosas. Y para que tú lo comentes, la primera, la de la lengua española, porque efectivamente ya a partir de mediados del siglo XV, pero sí, siglo XV y en adelante, siglo XVI, la lengua española es la reina de Europa. Y no solo es la reina de Europa porque llegan allá los libros, porque es la reina también de alguna manera de una potencia, como podría pasar con el inglés respecto a Europa actualmente, una Europa que ya no tiene a Inglaterra como socio, una Unión Europea y sin embargo sigue hablando inglés. Es que se pensaba que la lengua española era la lengua perfecta, perfecta, por la, diríamos, por cierta coordinación entre el significante y el sonido. Es decir, entre, y era una cosa que se debatía, que se debatía. De hecho, seguramente, aunque por otras razones también, si recordamos la segunda parte del Quijote, donde hace el prólogo al conde de Lemos, le dice Cervantes al conde de Lemos que el emperador de la China le quería contratar para utilizar el Quijote como manual de enseñanza del español en China. Esto, claro, tiene una línea que proviene de los humanistas y parece ser que está en algunos autores romanos esto mismo respecto al latín. Pero eso no importa porque lo importante es que en ese contexto Cervantes lo saca. Cervantes quizás está siendo, se está dando cuenta de la importancia que tiene el español en aquel momento seguramente en Europa. No hay que perder de vista que Cervantes, después del navajazo que le da al exnovio de su hermana, pues se tiene que marchar para Italia y entonces ahí seguramente que asiste al conocimiento de la importancia que tiene el español. Español en el que el Papa, en el que el emperador se dirige al Papa también. Entonces eso es muy importante, la cuestión de la lengua. Otra cosa es la de, otro tema que ha sacado, que es muy importante también y es el de Huarte de San Juan con el examen de ingenios. Porque Huarte de San Juan en el examen de ingenios, hay alguna serie de párrafos seguidos en los que dice, habla de ser hidalgo, de los hijos que son hidalgos. Y entonces él, a partir de la palabra hidalgo, que aparece también en el Quijote, y bueno, ya lo comentaré ahora, dice, bueno, pero hidalgo no significa ser hijo de una persona que tiene nobleza y detrás de esto hay un linaje, etcétera, sino que hidalgo es hijo de algo, es decir, el que es hijo de algo. Y que es ese algo, es algo objetivo, una operación. Seguramente ahí ya está teniendo mucha importancia el operacionalismo católico, del que habla Gustavo Bueno. Entonces, es decir, uno es hijo de sus obras. Y entonces aquí el examen de ingenio no es solamente el examen subjetual, sino el examen del ingenio en tanto que ingenio objetivo, no en tanto que ingenio subjetivo, que seguramente que es el que va a dar, el que va a desembocar en toda esta tradición del genio artístico, de tipo romántico, etcétera. Esta idea del ingenio aparece por influencia o porque se coordinan, coexisten juntas, también en el Quijote, cuando Don Quijote dice yo soy hijo de mis propias obras, o por las obras que hago me vais a conocer, que tiene que ver también con el operacionalismo. Pero aparece también en Gracián, más disuelto quizás, porque al final del recorrido de Andrenio y Critilo a lo largo de la obra, para conseguir la gloria, solamente si tienen el mérito. Y el mérito se mide en función otra vez de las operaciones. Entonces, seguramente que... Y claro, como la palabra ingenio tiene el momento subjetual, pero tiene también el momento objetual, seguramente los románticos borran el momento objetual y el ingenio se convierte en genio. El genio, el esprit de los franceses también, y seguramente que se convierte en algo completamente subjetual que tiene después toda la tradición idealista y de la interpretación artística del idealismo. Aparece pues eso en el Criticón, sí que se puede ver. Bueno, otro tema de los que ha sacado, el de Fumaroli. Fumaroli tiene dos momentos también. Uno es el momento erudito, del que se puede sacar muchísima información, etc. No sé si tú estarás de acuerdo, pero el otro momento es el que Fumaroli está pensando constantemente en una Europa sublime, donde hay una cultura circunscrita, que es la cultura de los humanistas, y entonces todos estos van a formar esta especie de Europa sublime y seguramente lo que habría que criticar también de Fumaroli es esa sublimidad de Europa que se trasluce en sus obras, sin perjuicio de que sus análisis son unos análisis que hay que tener en cuenta. No lo digo especialmente por Gracián, pero sí también por Gracián y por muchos, aparte de esta obra que me parece que es la que está en acantilado, pues aparecen otras obras de Fumaroli en acantilado, donde se trasluce claramente esta idea de la Europa sublime, de la Europa humanista, que reduce la cultura renacentista a una suerte de cultura circunscrita y que es lo que él está valorando constantemente. Yo creo que está preso por la idea de cultura circunscrita. Y una cosa más también sobre el oráculo manual, que seguramente, efectivamente, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque efectivamente el oráculo manual con esas piezas, con esa especie de aforismos, que son aforismos pragmáticos, porque son aforismos, por ejemplo, el de no entrar a la primera, en una conversación, etcétera, y que tenían mucho que ver seguramente también con la vida de los propios jesuitas, traicionándose unos a otros, y entonces ese oráculo manual servía también, y para el católico, en un mundo que estaba cambiando, eso me parece muy acertado. Y comentarte también que, bueno, tú misma lo habías dicho, que después se le cambia completamente el sentido, y actualmente también, porque las empresas norteamericanas utilizan el oráculo manual también como un libro pragmático del comercial, es el lobo para el comercial, vamos, por decirlo parafraseando las palabras de Hobbes, ¿no? Bueno, pues estas cosas así. Sí, bueno, son tres palabras, creo que vas a tardar más. Esto todo viene de Amelote Océ, o sea, que totalmente de acuerdo, que lo usen en Wall Street es exactamente con este sentido que ya se había colado en Francia en su momento, y hubo otro intento de una traducción un poco, o sea, que sin las notas, y un poco más francés, un poco más actual, y que no tuvo éxito, porque lo que se quería leer era esto, del malvado jesuita, entonces que les venía como el anillo al dedo, como se dice, ¿no? Con lo cual, totalmente de acuerdo, bueno, yo he aprovechado Fumaroli, que claro, por eso también me llamó la atención, como cayó él en esta proyección sobre España, que se le veía ya un poco, bueno, o sea, que totalmente de acuerdo, o sea, que le cogía como un poco, como fuente de información también, o sea, que también, pero totalmente de acuerdo con lo de cultura circunscrita. Lo que quería decir en cuanto a Hidalgo, totalmente de acuerdo, es que hay tantísimos temas que tuve que dejar afuera, pero que este trozo de huerte sobre que es un Hidalgo, hijo de algo, se usaba como, ya que estamos en lo filológico, como para clases de español, incluso en el Sacro Imperio, en su momento, porque es llamativo, y aún así no se dieron cuenta, porque las acusaciones luego siempre son paña anticuada, porque para lo anticuado necesitas una nobleza, que es nobleza por esencia, y otra vez funciona, no la alegre, y a veces lo tiene delante de sí, y no lo ven, es también típico, es verdad. Sí, como Marcelino ha sacado el asunto de las lenguas, pues conviene a lo mejor hacer un pequeño comentario, ¿verdad?, para ver cómo, y es que en ese escrito del pensamiento público español, pues don Gustavo dice que el pensamiento público español está escrito en español y en latín, hay que tomar esta consideración importante, ¿verdad?, es decir, a propósito de la escolástica española, claro, pues ahí el texto no está escrito en español, más todavía, de uno de los autores que has mencionado tú aquí, el padre Mariana, lo escribía todo en latín, porque consideraba precisamente que el latín era una lengua más universal. Claro, es que me salte todo un apartado, que iba sobre esto, porque creo que me estaba pasando, es que es curioso, porque se olvida, o sea, que habría que incluirla, porque es una argumentación importantísima, es que hasta cierto punto daba igual, pero no, lo que siempre se dice con Descartes, que también en la misma, posteriormente, escribía alguna obra en latín, otra obra en francés, es que es interesantísimo, porque yo he estudiado en la universidad, hablando de este tema, que Descartes, cuando escribe el discurso de la método, lo escribió en francés, porque es más sencillo, se dirige a un público, que no es tan explícitamente culto, mientras que en su obra en latín, se está dirigiendo a la élite, y ya, y curiosamente, el discurso de la método, encima, lo publica en Países Bajos, y Bajo Sinónimo, o sea, que es interesantísimo, que allí, o sea, con la doble vara de medir, aquí a veces, los negros legendarios, acusan a los españoles, de no tener filosofía española, porque los textos en su momento, en español, no abundaron tanto, o sea, porque, primero, desaparecen las fuentes, y segundo, que no se quiere considerar los textos en latín, por supuesto que, y por eso, con el argumento este, que siempre se usa, con respeto a Descartes, es que era lo mismo, exactamente lo mismo, porque el español ya era más culto, que el francés del momento, también hay que decirlo, pero el uso, como lenguaje internacional, que se te lea en el Sacro Imperio, que se te lea en Menecia, que se te lea en París, y en Londres, esto solo lo ofrecía, lo ofrecía más el latín, que el español, entonces, yo por eso dije esto del español, que me sorprendió, pero por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo, que el latín es esencial, y no es ningún argumento, para excluir ninguna obra, lo siento, que me lo haya saltado, que casi, que lo voy a... Bueno, que lo has dicho ahora, que no está, que no está, era eso, yo es que... Totalmente de acuerdo, echaba en falta este asunto, porque me ponía nerviosa con el tiempo. Y es que, pues, si Saavedra Fajardo escribe en el español del siglo XVII, es muy curioso, yo tengo el texto, me lo consiguió Valdés, un texto, pues, del año Catapún, y, sin embargo, Mariano escribió todo en latín, luego él se tomó la molestia de traducirlo, eso también es verdad, de manera que, esa es la riqueza, porque además, don Gustavo también dice que precisamente en la traducción se enriquece el español, con las traducciones, al pasar del latín al español, y esa también es una grandeza importante, y nuestro, nuestro Juan Antonio Evia, pues, pues, se está haciendo lo propio, traducir el pensamiento público español, filosófico, escrito en latín, al traducirlo al español, pues, pues, menuda fuente de riqueza que nos está proporcionando, bueno, ahora esto es lo que quería decir, y luego se me escapó una cosa importante antes, claro que es que, tiene muchísima importancia, estas obras monumentales, del pensamiento político, en relación, a la autoridad del emperador, es decir, la segunda acepción, de la idea de imperio, no quiere decir, que en esas obras, estén exentas, estén exentas, los componentes terciogenéricos, de la filosofía política, eh, porque la idea de Dios, es decir, imperio metapolítico, también está ahí, eh, a propósito de las, de, digamos, de las enseñanzas, que estos tres grandes autores, bueno, vamos a poner cuatro, también, gracias, lo incluimos, porque efectivamente, el apunte de Marcelino, es muy certero, es también un tratado, de ética y de moral, claro, eh, no solamente, para los emperadores, y monarcas, sino para el resto, de la gente, ¿verdad? Bueno, pues, pues, que estos textos, también contienen, por así decirlo, otros asuntos, de enorme importancia, que nos permiten explorar, como se entendía, entonces, la idea de, digamos, la cuarta acepción, eh, el imperio metapolítico, que está más allá, de la figura del emperador, porque hay, la referencia a Dios, eh, esto, esto es así, está, está, claro, si ya, Sábera Fajardo, dice un, un príncipe cristiano, con esto ya decimos bastante, ¿verdad? Y, y bueno, y, bueno, pues, este, este es el, el apunte que se me ha ocurrido, como has, has abundado, has dejado claro lo de, lo de latín, pues nada, era eso, yo me he quedado un poco incómodo. Sí, aquí pongo, tramposo y juego, juego de doble rasero, cuando se habla, cuando, cuando, cuando se dice, que, pues, el latín, no, pueda ser filosofía española, eh, porque no tiene sentido. bueno, Nicole, de verdad que me gustó mucho, eh, yo veo, estaba pensando en subirme a dos vagones de un tren que pusiste en marcha, pero que, que todo indica que el tren tiene muchísimos más vagones, o si quieres, un hilo que mostraste que hay una madeja enorme detrás, ¿no? Y creo, a mí me gustó el enfoque que hiciste, creo que es válido. Voy a subirme a dos vagones, eh, a dos de los temas que sacaste, eh, uno de ellos, para, eh, hacer lo que decía nuestro amigo Lasso, lanzar un misil, eh, contra, un problema, no lo que tú dijiste, sino a propósito de lo que tú dijiste, y después otro, que es un tema mucho más, mucho más amplio, el tema donde, todos son conglomerados de cuestiones, de la oposición de, de, en la cultura luterina, a los jesuitas, y al padre Mariana, y Suárez. El tema de, el tema de, de este de Ortega, es sorprendente, eh, la vitalidad que tiene todavía el planteamiento ese de Europa, España es el problema, Europa la solución, y más sorprendente aún, que personas que están incluso en una esfera ideológica muy distinta a la de Ortega, lo mantengan expresamente, ¿eh? Y yo, y yo he sido testigo personal, de cosas realmente sorprendentes, de quién lo decía, y todo esto. Y lo curioso es que a nadie se le ocurrió analizar esa frase, con, digamos, con el propio pensamiento de Ortega, compararlo, es decir, yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, ¿cuál es la circunstancia de esa frase? La circunstancia es totalmente reveladora de que no vale para nada, que es basura ideológica. La circunstancia es 1910, Bilbao. ¿Eh? Y, y, y otro elemento de la circunstancia, que serían los elementos de, de entorno, contorno y entorno, que diría, que diría bueno, es que está como conclusión de una cita explícita de, de Joaquín Costa. ¿Eh? Y, y la, las referencias de Joaquín Costa, en el libro ese de reconstitución de España, y reconstitución y europeización de España, es, la Alemania de Bismarck, y la Italia de Cabur. Es decir, dos, digamos, dos constructores de un país, desde el punto de vista del pensamiento conservador. ¿Eh? Y además dos, dos, sobre todo en el caso de Alemania, pero también en parte de Italia, un fracaso total, a cuatro años del fracaso, eso se dijo, a, a cuatro años del hundimiento del modelo alemán. Porque están hablando explícitamente de eso. Y entonces nadie se pregunta, dice, bueno, ¿cómo podemos estar repitiendo, digamos, una consigna, que propone un fracaso? Nadie, nadie, nadie lo dice. Es algo parecido al lío que pasó con, con este, con, cuando la constitución española actual, se hizo lo de las nacionalidades y regiones, y todo esto, el, el, el ejemplo que ponía Herrero de Miñón, era, el imperio austriaco, la, ahora se ve Jelinek, como es, es, trozos de imperio, no sé cómo se dice en alemán, ¿no? ¿Qué? Fragmentos de imperio. ¿No? Jelinek. Está poniendo el modelo, el modelo austriaco, ¿cómo propone su modelo fracasado? Clarísimamente fracasado. Bueno, pues, Ortega está proponiendo un modelo fracasado, a cuatro años de su fracaso rotundo, ¿eh? Y nadie lo dice, nadie sabe, porque no se sabe cuándo y cómo y en qué, en qué circunstancia, lo dijo, lo dijo Ortega. Es increíble, ¿no? Pero bueno, pero caló tanto, que, que a lo mejor incluso estos razonamientos no tienen ningún efecto en mucha gente. Punto primero. El punto segundo, es el, el, el problema de, el rechazo, digamos, al pensamiento político español, de eso, del tránsito del siglo XVI al XVII, y de esos dos autores, que fueron, los dos libros fueron quemados, uno fue en París y otro en Oxford, y por las mismas razones, en realidad, la disculpa era lo del asesinato de Enrique IV, pero el problema real estaba hablando, lo que se está hablando ahí es de otra cosa, se está hablando del, digamos, del papel mediato o inmediato del origen divino del poder, es de lo que está, es decir, el modelo luterano o el modelo, o el modelo católico, se está hablando, de lo que se está hablando es de eso, es decir, en el modelo católico, es la comunidad la que cede su poder al rey, y cuando fallece el rey, tiene que renovarse la cesión, y el papel de las cortes, es lo de yo Tomás, hay, mientras que en el modelo luterano, Dios lo da directamente, lo da directamente al soberano, y cuando muere el soberano, lo da directamente a su hijo, es de lo que estamos hablando, el absolutismo, todo lo que no era absolutista el modelo español, ¿y por qué? Porque la base es una base comunitaria, el hombre, el son político, es de lo que estamos hablando, ¿no? Y son dos modelos, y que eso se trasluce en una cosa que hablaba mucho, bueno, de la olización atómica y anatómica, es esto, es este el problema, de la cuestión, y que por cierto, yo creo que te lo dije el otro día, que la olización atómica, la toca Carlos Marx en la cuestión judía, y además, es curiosamente, es una visión, diríamos, católica, de esto, y con la que, bueno, yo creo que está totalmente de acuerdo, no sé, bueno, es lo que se me ocurría, hay muchos más vagones y muchas más cosas, pero me lo invito. Por eso, cuando se habla siempre de modernidad, se encuentra, si la modernidad es que el, el rey o el gobernador, no tiene todo el poder garantizado, porque sí, por Dios, en ese momento, la libertad mayor, para el pueblo, la soberanía del pueblo español, en el momento, lo había otorgado al rey, pero se lo podía quitar, como habíamos dicho antes, que si se convertía en tirano, claro, esto tiene que ver también con la gracia, porque si la gracia la tiene el rey, o el que dirige, no hay libertad, y entonces, todos los esquemas de modernidad, se encuentran mucho antes, en los textos españoles, que en los textos, de los ciudadanos, o de los franceses, desde el momento, en ese sentido, la modernidad, por eso la doble vara de medir, si la misma vara de medir, se aplica a los textos españoles, son más modernos, en ese sentido, te doy toda la razón, en cuanto a Ortega, también me parece, muy interesante, porque es que, él es preso totalmente, de toda la cultura, Ortega, y es como, como si, no sé qué vivencia, tuvo en Alemania, se dice que, se trataba personalmente, de tú a tú, prácticamente con Heidegger, a lo mejor, a lo mejor, por eso tenía, esta sensación, de que, uff, en Alemania soy alguien, por lo tanto, uff, el mito de la cultura, me ha absorbido, me ha adoptado, y encima, en la rebelión de las masas, se sobreentiende, que el hombre élite, el hombre masa, no es precisamente Ortega, él es hombre élite, con lo cual, se siente ahí, como decía, bueno, que cualquiera que lee, la rebelión de las masas, se siente como, uff, por supuesto, que pertenezco yo, a la élite, ¿no? Pero son explicaciones, un poco psicologistas, las que estoy diciendo, pero claro, es que Ortega, yo creo que es muy preso, de leyenda negra, y mito de la cultura, por eso, hoy en día, es el filósofo español, que más, se mantiene también, dentro de lo que es Europa, o especialmente Alemania, se le conoce, es el único, porque está diciendo justo lo que quiero oír, pero, pero gracias. Nada, felicitarte por la conferencia, que estuvo muy bien, y que además es, joder, un montón de cosas, que tampoco no tengo, tendría tiempo para, para dar el apunte, y simplemente hacer una conexión entre esta conferencia, y la que dio Íñigo Ungay, sobre Marcos Gabriel, que me parece muy interesante, porque el hilo dorado de esta conferencia tuya, es el que se opaca a ese pensamiento del 16 y del 17, del 16 y del 17, del imperio y tal, y yo lo conecté un poco con la conferencia de Ungay, porque estábamos analizando un filósofo, o estaba explicándonos él, la filosofía de un tipo como, de un filósofo joven, en 1980 creo, alemán, Marcus Gabriel, que además estaba, es un filósofo completamente de moda, está entre la gente más joven, estos millennials y tal, es el filósofo de moda, y entonces ves, que joder, la fuerza que tiene Alemania, la fuerza que aún tiene Alemania, porque una estrella de la filosofía, es un filósofo alemán, y tú ves que como España, digamos, se ha quedado borrada, yo en este momento recordé eso que contaba, contaba, bueno, de Thomas Mann, que decía, que cuando ocurrió lo del holocausto y tal, decía Thomas Mann, oye, ¿cómo podremos nosotros los alemanes hablar en un futuro y tal? Y dices tú, joder, ya tienen un filósofo que, digamos, está marcando la pauta, en ese momento, en este momento es así, ellos lo tienen así, y entonces, lo que a mí me, eso es preguntarme, ¿por qué España, en realidad, no puede lanzar el filósofo del que estamos hablando, por ejemplo, a mí me extraña que nos sorprendamos, es Ortega y Gasset, Ortega y Gasset es el filósofo, y es un hombre que, digamos, es un traductor, que traduce desde Europa para aquí, e incluso todos los filósofos jóvenes tratan de incorporar esta filosofía que viene de Europa hacia aquí, nosotros somos como la aldea Gala, un reducto que está enfrentándose a Europa, pero de momento, ¿qué puede ser que haga que esto, por ejemplo, España o tal, no consiga calar en Alemania o en estos países? ¿Que no haya una figura que rompa como Gabriel o como estos pensadores que te vienen, que te viene Sisek y te viene Pablo Iglesias y hablar de Sisek, o te viene, ¿por qué no se reformula? No lo sé, no sé, esa es la duda que me plantea la conferencia, que está muy bien y que está fenomenal, la verdad. Creo que Tomás quería decir eso. Sí, sí, no, hombre, pero algo que viene. No, es que tiene que ser así, hijo, porque yo no estoy de acuerdo con lo que has apuntado aquí. Espera, gira. Ah, vamos a ver, poner a este filójoven que no tiene más de 40 años, el Marcos Gabriel, la conferencia de Íñigo, con independencia de que sea una conferencia muy buena y que nos expuso aquí la existencia de este pensador, pues no quiere decir en absoluto, porque tú lo has elevado a los cielos, se ha hablado de... Bien, sociológicamente, pero por lo que nos contó aquí Íñigo, resulta que es un pensamiento débil, impotente y además lleno de leyenda negra contra España, pero con la filosofía española. Esto lo dije yo, porque he visto muchas afirmaciones de este hombre diciendo que el tratamiento de la filosofía en España es un crimen contra la humanidad. Chicos, pues a ver qué vamos a decir aquí, ¿eh? Y entonces lo que yo te propongo es sencillamente que hayas entendido a Nicole, porque Nicole lo que ha dicho es que aquellos españoles que se tragan esto, que despierten y estudien la tradición española. Bueno, pues por lo que has dicho me da la impresión de que sí, me da la impresión de que sí y que estás en la línea de Ortega, de que lo bueno está afuera, está en Alemania y tiene que venir aquí. Esta es la idea. Y en segundo lugar, otra cosa que no hemos dicho aquí, es una cosa que no hemos dicho aquí, ¿verdad? Y es que Nicole ha traducido al alemán el mito de la cultura. Y entonces ahora que ella nos comente las repercusiones de esa obra de don Gustavo en Alemania. Y con esto, ¿a dónde voy yo a parar? Pues que no te dejes llevar de las apariencias, que hay sociológicamente muchos brillos, pues muchos bestsellers, pero tienes que meterte en ellos y entonces luego comparar, comparar lo que escribe este hombre pues con la obra de don Gustavo, monumental. ¿Y qué quiere decir? Que no tiene tanto éxito, pero bueno, es que no se pueden medir las cosas así. Yo le pediría a Nicole que rematara esta discusión hablando precisamente de la repercusión de su traducción del mito de la cultura al alemán. Bueno, dos reseñas, dos reseñas, una que había colocado a una amiga que hiciera una reseña y otra independiente de mi intervención. Y en dos periódicos buenos, una en el Frankfurt Rundschau y la otra en la Taz, que es el periódico alemán de izquierdas. Vamos, que dos reseñas y una invitación diez años más tarde a que diera una charla. Pero de la charla sé que cuando la di invitada por dos lectores de mito de la cultura al alemán que muy interesados querían colaborar con la Universidad de Treveritz y se lo cortaron. O sea, que ahí hubo un profesor catedrático que no sé quién fue exactamente que evitó que esta conferencia mía sobre mito de la cultura y sus implicaciones políticas se pudieran dar en la Universidad de Treveritz. Y eso que estudiantes acudieron a la charla. Estudiantes que no estaban de acuerdo que se boigoteara fueron a la charla. Pero esto no es para que la consecuencia sea qué tenemos que hacer o qué tenéis que hacer. No, porque entonces hay que copiar la obra o reescribir la obra de Ortega que es lo que quiero decir. Pero que por otra parte yo creo que también tengo este dilema que es cómo tratar con el tema. Porque yo no conozco yo de hecho no conozco la obra de Marcos todavía y tengo que perder perdón a Íñigo Ongay que no le he escuchado todavía su charla que no sé contestar exactamente. En el fondo seguir haciendo lo que se quiera hacer lo que haya que hacer. No se puede hacer para qué hacer algo diferente para agradecer a alguien que no se puede agradecer. Lo único que se puede hacer es quitar la interiorización de la ley llana negra que es el primer paso porque aunque lo típico es que se le acusa al español de orgulloso esto viene también del siglo XVI-XVII pues estar orgulloso está bien porque hay que estar orgulloso de lo que se quiera estar orgulloso. Sé que la interiorización de la ley llana negra siempre es mala creo yo porque lleva a debilitamiento y si es en las negociaciones de la Unión Europea no vamos a ninguna parte si el español cree que puede conseguir ser siendo amable en una negociación por por nada. O sea que pero primero que si hay una recomendación quitar la ley la interiorización de la ley llana negra es lo único que cree que podría mejorar algo. Sí, nada yo quería intervenir para comentar dos cosas yo me parece que es en el primer en el primer volumen de la teoría de cierre categorial estaba bueno hablando de la importancia de una teoría de una teoría de una teoría de la ciencia etcétera dice que esta teoría y en esto y esto lo podemos extender a una teoría sobre estética o a un sistema filosófico hay que medirlos por la potencia reductiva que tiene de los demás sistemas y no por la por la suerte de vendaval editorial que pueda suponer sobre todo en virtud de los en aquel momento pues de los de los famosos filósofos del discurso franceses el discurso de Foucault el discurso de Derrida y así sucesivamente es decir que estos pueden tener una fuerza editorial que supone un vendaval de celulosa en todos los países pero resulta que tienen una potencia reductiva del resto de los sistemas nula porque se mueven en aspectos puramente psicológicos y aquí yo creo que y esta es la segunda cuestión que quería comentar yo creo que que la que la importancia de la obra de Gustavo Bueno con respecto a la de Marcus Gabriel he tenido que leer a Marcus Gabriel ya comenté en otra ocasión que he tenido que leer a Marcus Gabriel porque se estaba preparando un teatro crítico sobre los nuevos realistas y Marcus Gabriel y otra serie de gente y al final el teatro crítico no se hizo pero a mí me parece que comparativamente con la filosofía con el sistema del materialismo filosófico pues es una cosa que es una cosa pequeña es un parto de los montes es un parto de los montes que tiene mucho ruido pero que al final de aquella especie de cuevecita pues salió un ratón y sí ahora y entonces un inciso que tampoco estoy tan segura que la obra de Gustavo Bueno no se esté leyendo con lupa y que influya solo que no se cita que no se cita volvemos otra vez al borrado pero en la actualidad pues mira era una cosa que iba a comentar yo antes cuando estabas hablando tú que precisamente en la actualidad yo conozco autores que primero tienen una especie de recepción de primera mano del materialismo filosófico citando a Gustavo Bueno luego en la segunda etapa se citan a sí mismos sin falta de citar a Gustavo Bueno y ya en la tercera fase las obras las dan como puramente suyas y eso podemos citar con con libros en los anaqueles autores y volúmenes quiero decir que eso eso pasa con mucha frecuencia y entonces claro la potencia otra vez de la pasta celulosa es muy grande pero porque es un vendaval de celulosa pero no es pero no tiene una potencia reductiva desde el punto de vista filosófico y en el caso de Marcus Gabriel hasta donde yo he podido entender y a una expectativa de unas nuevas lecturas y mayor estudio porque estas cosas son siempre así pues a mí me parece que Marcus Gabriel tiene desde el punto de la filosofía la filosofía moral no 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 resiste comparación con la distinción ética moral de bueno y toda la filosofía moral y lo que ello supone etcétera la armadura antropológico filosófica que tiene Gustavo Bueno no la no la encuentras en la mayor parte de los filósofos esta estructura triaxial del espacio antropológico y y mira que por ejemplo en sociólogos sobre todo porque es donde donde está en ejercicio estas cosas la 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 antropología filosófica está en ejercicio en las ciencias humanas en las ciencias sociales es muy difícil aparte de los que tienen una antropología puramente predicativa del estilo aristotélico el hombre es racional y así sucesivamente pero entre los sociólogos como por ejemplo Lusalt que es que 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 habla del hombre espacial que da la impresión de que está hablando del viaje a la luna pero no se refiere al hombre en el espacio pues está manejando también una antropología filosófica en las ciencias sociales está constantemente disolviéndose y siempre son antropologías filosóficas de dos ejes del eje circular y del eje radial y pasan con lo cual suelen tener una filosofía política por otra parte bastante precaria porque al al prescindir del eje del eje angular pues no tienen después la capa cortical típica o característica que presupone el materialismo filosófico en su filosofía política y en ese sentido a mí me parece que Marcos Gabriel ahí pues está a mucha distancia del materialismo filosófico y después en esta en la perspectiva de más ontológica o epistemológica ahora en el sentido estricto no no seológica sino epistemológica en el sentido de teoría del conocimiento que hablan ellos pues bueno las cosas que dice pueden sonar fenoménicamente a algo del materialismo filosófico pero me parece que también hay una distancia hay una distancia entonces no yo creo que no que no de momento no resisten el materialismo filosófico en ese sentido permanece en colume y que resiste todas estas todas estas novedades yo creo que resiste todas estas novedades porque además tampoco ha cambiado tanto la estructura ni tecnológica ni científica ni ha cambiado tanto es decir el mundo heredado que tenemos nosotros hoy día el mundo precursor que daría lugar a nuevas ciencias o que daría lugar a un nuevo sistema filosófico tampoco ha cambiado tanto como para hacer cristalizar una nueva situación aunque haya aunque haya aparecido la guerra de Ucrania pero claro la guerra de Ucrania aunque se haya derrumbado el bloque soviético en el 91 porque en ese periodo también estaba todavía vivo Gustavo Bueno y sería conveniente para entender todas estas cosas y la capacidad que tiene el materialismo filosófico volver al artículo del fundamentalismo y los fundamentalismos porque es uno de los últimos artículos que ha escrito Gustavo Bueno y es uno y es uno de los artículos que podríamos decir que está más cercano que está más cercano a nosotros y tiene una potencia interpretativa todavía viva de lo que como muchas otras cosas incluso muchas cosas de atrás como por ejemplo etnología y utopía sin ir más lejos en la teoría de la ciudad que tiene Gustavo Bueno por poner otro ejemplo entonces fundamentalismo y los fundamentalismos tiene una potencia interpretativa para este mundo político que vivimos todavía de mucha fuerza y me parece que de mucho calado me parece a mí me parece que bueno en fin eso vuelvo a la carga no pero no me tenéis que convencer de que Marcos Gabriel es mucho menor que Gustavo Bueno porque eso es evidente pero yo quería o sea quería volver un poco a eso o sea quería hacer como decía bueno en vez de mirar desde el pasado la última conferencia desde el barroco al presente mirar lo que nos explicaba ella ese borrado que hay de toda la tradición escolástica española desde el presente ¿no? desde el presente que dices tú joder España tiene esa tradición impresionante queda completamente difuminada Alemania pierde dos guerras mundiales parece que va a quedar fuera de órbita porque los aglosajones se han impuesto y sin embargo figuras como la de Marcos Gabriel acaban volviendo a traerlas al presente en marcha y las traen pues por ejemplo industrias editoriales toda una serie de estructuras que promocionan eso y entonces yo siempre yo por ejemplo ahora mismo lo que pienso es lo que puede favorecer tú hacías un recuento de ediciones qué se editaba qué no se editaba qué importancia tenían las ediciones cómo después se cogen textos se les dan la vuelta y se los reinterpretan desde por ejemplo la Alemania protestante y tal y yo creo que y hablabas de la lengua de la importancia de la lengua vinculada y conjugada pues con procesos editoriales con procesos con técnicas y con procesos editoriales y a lo mejor tal vez ahora el hecho de que se estén editando a Feijó por ejemplo lo haya editado la fundación en internet de que muchos de esos de esas obras que estaban bloqueadas tú hay veces que buscas por ejemplo textos de de neotomistas no los encuentras no se editan no lo sacan en ninguna parte porque en realidad esa industria editorial y en esto me da Marcelino el pie de apoyo esto está controlada por las ciudades del norte digamos son los que van marcando las líneas editoriales que hay que traducir aquí que hay que hacer aquí y tal y entonces la filosofía hay digamos un lecho técnico ahora que tenemos que es internet que a lo mejor es la salida para el español y la salida para esto porque no solo es la cuestión de querer estudiar y tener esa voluntad sino el tener la plataforma técnico material para poder sortear otras industrias que te ponen un bastión un muro y ¿cómo te ponen un muro? pues joder te ponen a Marcos Gabriel y te lo traen aquí a la fundación Juan March lo ponen ahí en un escenario a un lado Villacañas al otro Ernesto Castro joder que parece una una misa están ungiendo a la peña ahí y entonces pues claro es muy difícil luchar contra eso es contra contra eso es una maquinaria es una máquina material además que 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 se da voz al espiritualismo a tal pero es una máquina material impresionante y yo creo que esa máquina material y diste tú la clave empieza en el siglo XVIII con en Francia con Luis XIV y después con con la enciclopedia y con todo eso yo creo que empieza ahí que la operación de la enciclopedia en Francia fue una operación editorial a escala de casi una nación un reino entendido como una nación y que joder y que pudieron enterrar al mundo hispánico tal vez el gran proyecto editorial de eso sabe más Gustavo es el de el de Feijó pero joder se lo cargan en el propio siglo XVIII no lo vuelven a reeditar entonces si no te reeditan si no tienes salida como ese pensamiento fluye como como el pensamiento español público español por mucha voluntad que tú tengas si ellos tienen cooptado todo estás jorobado Sí, Nicolás nada cuestiones concretas que me que yo creo que además ya te las comenté alguna vez en una conferencia parecida que diste tan excelente como la de hoy bueno yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que todo lo que sea luchar contra la leyenda negra contribuye a reforzar los lazos de esta España que tantos desde dentro contribuyen a disolver vienen a través del mito de la cultura vienen del autonomismo o vienen en Europa sublime una cuestión por si tú lo habías estudiado has estudiado por ejemplo la influencia de la leyenda negra antiespañola en el origen de la novelística británica pongo el ejemplo por ejemplo de la obra de Daniel Defoe Robinson Crusoe que se toma como prototipo junto con Paul Flanders de la primera gran novela y desde las categorías que yo precisamente el otro día utilicé en en grau para hablar del tema del cine de aventuras cuando bueno en ese excelente artículo que hace de prólogo a Gracia Noriega habla de aventuras y aventureros aventuras de itinerario y aventuras de suceso bueno pues yo creo que para muchos autores el Robinson Crusoe es el prototipo de lo que será el mercantilismo a la inglesa es decir Inglaterra como imperio depredador de hecho esto de alguna manera es la versión del genio a la inglesa porque Robinson Crusoe se saca de su cabeza todo lo que puedo hacer para sobrevivir en la isla pero cuidado ¿por qué? porque lleva un barco cargado con material para cambiar por esclavos y él está constantemente deseando tener un compañero pero el compañero que tiene es un es un viernes es un caribe al que tiene totalmente esclavizado y al que pretende cristianizar al modo protestante y las pocas frases que hay en en la Revención Crusoe en la parte final sobre la tradición española que está claro en esa época pues en las Bahamas en el Caribe es vamos es de auténtico insulto de auténtico insulto hacia los papistas dicho sea con desprecio entonces yo creo que hay ahí un capitalismo incipiente que también bebe de la leyenda negra en este caso de una leyenda negra fruto de la dialéctica de imperios que es que España estaba situada ya en Norteamérica la primera ciudad que se funda San Agustín y el Fuente de San Marcos y tanto los filibusteros franceses como los piratas británicos entre ellos no hacía más que constantemente intentar bombardear a la ciudad de San Agustín o intentar hundir y saquear todos los barcos españoles hasta que los barcos españoles empezaron a ir en conserva y entonces se les acabó la piratería porque y es que lo enlace con el segundo tema que te quiero sacar el mito de que España no tiene ciencia España yo eso lo he visto en fuentes de la historia del armamento no británico pero sí estadounidense los estadounidenses sí reconocen que el sistema de forja español lo que todos los manuales de historia de la tecnología llaman la farga catalana pero no porque se hiciera en Cataluña solo sino porque la farga catalana también se hacía aquí por ejemplo en Sargadelos también se hacía aquí en Los Oscos también se hacía aquí en Taramundi ese sistema hasta la invención de los convertidores se copió en todos los estados por ejemplo Pensilvania que fue fundada por alemanes copió el sistema de fundación de España lo que pasa que ahora como la leyenda negra es tan sumamente alambicada yo cuando ahora leo manuales de ingleses traducidos al español parece que todo lo inventaron los catalanes es decir que hay una especie de subconjunto del mito de la cultura que es todo lo que hay en España fue inventado por catalanes hasta las cosas más inverosímiles o sea si no fuera trágico por lo que estamos viviendo en España es auténticamente risible todo lo hemos inventado a los catalanes esto ya lo inventó un catalán en el siglo XVI y después sí un inglés pero antes un catalán España no existía al parecer o sea que es risible pero vamos por lo menos yo en tratados de metalurgia estadounidenses pues siempre se cita a España como punto de arranque porque la metalurgia española hasta el siglo XVIII no tenía nada que envidiar a la británica el ejemplo más claro es el tratado de artillería de Tomás de Morla y los sistemas de fabricación de bergantines hasta el año 1780 no tenían nada que envidiar a los británicos claro pues ves una película como Master and Commander evidentemente está hecha a mayor gloria del imperio británico claro evidentemente Hollywood trabaja para quien trabaja trabaja para fomentar la leyenda negra y para fomentar la leyenda rosa de lo que es su tradición mal que les ves que es la tradición sajona protestante y blanca y otra cuestión importante en lo que tú has dicho que yo creo que ya hablamos otra vez Duarte de San Juan evidentemente ha habido un lisado ahí ha habido una especie de negación de borrado todo lo que tiene que ver de la influencia pero no crees tú que si hay una influencia de la obra de Duarte de San Juan a finales del siglo XIX en ciertos autores de la tradición fenomenológica alemana porque la psiquiatría alemana es la psiquiatría por antonomasia que surge a la vez que surge la psicología experimental en Leipzig con Buhm el psicoanálisis con Freud y la metodología digamos de la psicología gestáltica que tiene mucho que ver con la fenomenología como método y eso lo reconocen también otros autores aquí en España que en su momento fueron discípulos de Augusto de Bueno no vamos a dar nombres entonces ahora está sucediendo que en esta dialéctica de imperios cualquier manual de psiquiatría a la anglosajona sea británico incluso francés o sea bueno los franceses suelen respetarse porque siguen citando a Lacan aunque para muchos Lacan no se llama más que un cuentista sin embargo tú coges cualquier manual de psiquiatría de los últimos 40 años por ejemplo cójate dos manuales que se estudian en España de la década de los 70 otros dos de la década de los 80 otros dos de la década de los 90 hasta ahora o sea ocho manuales de los últimos 50 años que sean de tradición anglosajona y ahí totalmente hay una negación absoluta de la tradición alemana o sea así como por ejemplo en materia de física atómica nadie puede negar la influencia en Estados Unidos de gente como Heisenberg o Schrodinger o Dirac o los Curí o por supuesto Einstein o Penheimer en materia de psiquiatría se ha impuesto el modelo de SEMEN5 se ha impuesto el biologicismo reduccionista digo porque además este es un tema importante que todavía yo lo he estudiado pero también lo hace pocos días en un teatro crítico creo lo han tratado Marino Pérez y Inigo Ngay desde la Escuela de Filosofía pero en Madrid entonces yo creo que hay también no solamente hay un tema de leyenda negra es que la leyenda negra va ligada en este caso y también en el caso de la psiquiatría alemana de los últimos 100 años a la dialéctica de imperios es que Jaspers ¿quién citó hoy día Jaspers? y Jaspers en psicopatología es esencial no porque él a la altura de los años 30 tuviera conocimientos bioquímicos no, no por el método fenomenológico que utiliza para intentar explorar lo que confusamente se llaman dolencias psíquicas y bueno pues yo recuerdo un teatro crítico que tuvimos Gustavo Bueno Sánchez y yo hablando con el doctor Bovesi parece que la metodología fenomenológica que conste que Bueno tiene un artículo excelente sobre la importancia de la fenomenología como método de trabajo a nivel de M2 en todo lo que llamamos pues trastornos psicológicos y psiquiátricos entonces quisiera que eso subrayar esto por lo que contribuye a desmontar aún más la leyenda negra y en el caso también de la psiquiatría ver si no hay en estos momentos una leyenda negra anti-alimana también posiblemente por el tema judío-nazi si tú crees que hay una leyenda negra anti-alimana en estos momentos por lo menos a partir de los años 60 desde Estados Unidos un tema muy amplio yo no sé contestarte esto la última pregunta no sé contestarte pero seguramente de muerte o sea que que lo han leído seguramente les ha llegado algo porque fue tan abrumadora que seguramente pero una cosa Sheldon Kurt Schneider que era el mayor experto en los años 40 en esquizofrenia sin psicosis Kurt Schneider tenía un método propio que era un método que vivía de la filosofía porque además tú sabes que en términos germánicos para Hegel por ejemplo que es el primero que establece un canon ciencia y filosofía son lo mismo son Wiesenschaft o sea Hegel cuando habla de su ciencia dialógica habla de su Wiesenschaft o sea que en la tradición todavía de mediados del siglo XIX incluso no hay más que ver que los planes de estudios de los gimnasios propio Einstein presumía que él había estudiado y Heisenberg sobre todo presumía que habían estudiado muchas matemáticas y mucha física pero a partir del latín y del griego o sea a partir del conocimiento de Pitágoras y de Euclides porque en el bachillerato bueno y en España durante Franco el bachillerato era unificado pero unificado de verdad cosa que después desapareció porque hablando de leyenda negra aquí todos los sistemas educativos que se han copiado a partir del 70 eran precisamente sistemas educativos que se copiaban precisamente porque ya habían fracasado fuera y como ya habían fracasado fuera se copiaban aquí para no ser menos europeos que ellos siguiendo en este sentido la peor estela de Ortega y Gasset Nada, yo tomo el micrófono simplemente por poner una nota menos catalana a la farga catalana y por comentarte que mucho antes de la farga catalana está la fragua la fragua de compludo en León que utilizaba en el sistema de soplado el principio de Venturi porque una vez porque una vez que canalizaban al agua el agua caía por una especie de canalón vertical que se producía ahí una suerte de vacío que insuflaba aire directamente a la quema de carbón y esta fragua y esta fragua de compludo probablemente sea antes que las que las fraguas catalanas que 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 sí que hay pero simplemente era por poner esa nota Sí, bueno nada Muy bien Gracias